Son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Hola, Malditos y Malditas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más acá a Malditos Nerds, el programa que te acompaña de 13 a 15 y te cuenta todo sobre el gaming, sobre el cine, sobre las series, especialmente hoy. Y además, también de anime, porque está Joaco Freire, porque es lunes. Hola, Malditos, ¿qué onda? Por supuesto está el señor Nico Rávago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo van? Y la señorita Lóagosta, que tenés que hacer algo así también. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Parece Alfa de los Pobre Rensos. Sí, sí, sí. Literal fue Alfa de los Pobre Rensos. Entró en cortocircuito. Tenemos un programa muy intenso. Quien les habla es Romy Pereira. Venimos de una transmisión maratónica al 99% de Vorterix de lo que fue Ciudad Emergente. Así que algunos de nosotros, me incluyo, yo, voy a hablar de mi persona, estamos cansaditos, pero ustedes están con una energía que va... ¿La pasaste bien? Sí, la pasamos muy, muy bien. La verdad que fue muy divertido, pero ustedes tienen la energía de sobra para levantarme a mí, me parece. Ok, ok, ok. ¿Algún highlight? Ah, el highlight en general le hice una entrevista a un perro. ¡No! ¿Qué? ¡Para, para, para, para! ¿Tenemos clip o tenemos algo de eso? Hay que buscarlo. Ok. Sí, hay que buscarlo. Bueno, para después, ¿cómo le hiciste una entrevista a un perro? ¿Cómo sucede? Quiero saber. Estábamos buscando distintas entrevistas para hacer y había... Un perro, aprovechaste. Sí, había muchas mascotas y vimos una chica que tenía un perrito de un país y dije, ese perro tiene ganas de doblar. Lo ideamos un poquito con Nacho de Redes de la Noche y fuimos y lo hicimos y, bueno, hicimos una entrevista con un perro. ¿Y qué te respondió? Contame. Lamió el micrófono. Lamió el micrófono. Bien, o sea, hizo ASMR. Sí, no, y además se desesperó, le encantó. O sea, no es que... ¿Era una estrella? Sí, 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 quería cámara, quería cámara. Apareció mil y lo acarició todo. Ay, qué lindo. Se metió al set, todo. Todo, todo. Lo entrevistamos, lo subimos a la mesa. Ahora es mío. Me lo robé. Acá preguntan, ¿era un furro o no? Era un perrito de verdad. Ah, sí. No, ese era un perrito de verdad. Esa fue la mejor que hice. ¿No hay una peli de terror que salió hace poco que supuestamente es una persona disfrazada de perro en una casa abandonada? Ah, sí, pará, vimos algo de esto o lo hablamos. O lo hablamos. La pita de Lou. Nos pareció muy bizarro. La pita de Lou. Parecía medio Lynch. De terror. Pero te voy a acordarme, porque parecía medio tipo onda David Lynch, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Así que capaz que era eso lo que entrevistó Romero. La premisa de esa película que decís vos, que yo no la vi todavía, no sé si ya está, creo que ya está para ver, no sé. No sé, me parece que no. No sé, tal vez en la internet. Como la tengo en la cabeza como si hubiera sido un sueño. Vieron cuando la vi. Un sueño febril. El póster era la casita y arriba como una cara de perro, que claramente era una cara de perro, pero los ojos eran humanos. Miren, sí. Necesito sacarme esta cosa. Es una persona que tiene una cita con alguien, que la invita a su casa, y esta persona cuando llega a la cita ve que tiene un perro, que no es un perro. Es una persona. Lo vimos acá. Bueno, es que tú lo describió. Está bien. Me manda que me aparece el poder del perro. O sea, la película nominada al Oscar hace un par de años que no tiene nada que... Acá está. Ah, Good Boy se llama, 2023, la macabra historia de un hombre que se cree perro. ¿De qué trata y qué secreto esconde? ¿Se cree perro o está obligado a creerse perro? ¿Cuál es el...? O sea, ¿viste cuando decís cuál será? Bueno, nada, es esto. Es una película noruega. Uy, ya es. Bien turbia, sí. Llega el 2023, todavía no, entre septiembre y octubre. O sea, septiembre ya pasó, así que supongo que en este mes llegarán a algún momento. En algún momento se estrena. En inglés se llama Me, You and Frank. Mmm... Dale a comer a Frank. 79 minutos. Frank es un chobo gigante. Es casi un medio ametraje, te digo. La mirando en cuatro patas. Sí, está raro, Frank. Qué raro que está el perro. Crecí un montón en los últimos años. Bueno, listo, ese es el dato del día. Ya está. Sí, el dato del día. Hay una película sobre un perro que no es un perro. Vamos a estar charlando con un montón de cosas hoy. Tenemos un montón de contenido y también tenemos un invitado especial. De la persona que más sabe de Marvel en el universo y en Argentina, por supuesto. Así que vamos a estar hablando con Sebi de Marvel Flix. Hola, Sebi, querés saludar antes de entrar acá. Ay, ya está acá. Ya está acá. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Sí, se me escuchan ahí. Se escuchan perfectamente, sí. Sí, sí. Qué remeruki, ¿eh? ¿Viste? ¡Uf! ¡Uf! Siempre, siempre Marvel, nunca en Marvel. ¡Ah! Y además estamos... ¡Chu, chu, chu! Vienen en tema, vienen en tema. Pará, ¿le puedo preguntar la consigna del día? Sí. A ver. ¿La digo yo? Sí, dale, dígala. Tenemos la consigna para hoy, de paso les digo 11, 40, 41, 96, 60, para que la vayan pensando. Tenés que decirnos una línea de una película que te la acuerdes de memoria, una frase. ¿Que me acuerdes de memoria? Sí. Y que tengas que imitar lo mejor posible. Como si vas a hacer Terminator, decís el I'll be back, como si fuese Schwarzenegger. ¿La podemos pensar o viva? Podés pensar lo de última. ¿La puedo pensar? La podés pensar, sí, sí. Tengo una. ¡Oh! ¡Sí! Ya está, ya está. Tengo una en medio de las mías, ¿viste? Sí, sí. Ya te tengo, ya te tengo, ya te conozco. Ya me conocés, ¿no? Tírenla, por favor. Dígale. ¿O te la querés guardar? No, me la voy a guardar. ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Ya! La tiene que practicar en realidad. La voy a guardar porque me puede llegar a enemistar con alguien. ¡Uh! A vos. Con vos. Alguien de DC. Sí, pero yo ya di la vuelta. No, no, ahí lo dijo Lu, alguien de DC. Claro, alguien de DC. Por suerte acá estamos todos, somos bastante tibios en ese sentido. No tenemos un, ¿no? No somos un gran partidario. A mí me gusta más DC y nada más. Somos sin Marvel igual. Sí, sin Marvel toda la vida. No, yo tampoco, soy intermedia. ¿Cómo es sin Marvel? Estoy también. Depende, depende. Es como que a mí me gusta más Marvel por X-Men, pero a la vez DC me gusta mucho Batman, pero a la vez no me convence nada todavía. Batman es un mundo aparte. Es como si no fuese parte de DC. Es como Batman y después está DC Marvel. Eso es algo que alguien muy fan de Marvel diría, efectivamente. Porque no quiere admitir que le gusta DC por Batman. Es cierto que a grandes rasgos los superhéroes de Marvel están como más metidos en la cultura pop. Los de DC no tantos. Por ahí Superman sí, pero es Superman, Batman y no mucho más. No, no pasa. Bueno, Wonder Woman. Debe pasar porque hay 15 años de películas probablemente, pero por eso debe estar. Sí, bueno. Pero Wonder Woman tuvo 50 años muerta, Mortini en la cultura pop. Sí, es cierto que si vos le preguntás a la gente, vas caminando por la calle, le das un micrófono y decís, a ver, creo que lo primero que te dicen es, decime un superhéroe. ¿Cuál es el primero superhéroe que te sale? Batman y Spider-Man. Batman y Spider-Man. ¿Y Superman y Spider-Man? Superman también, ¿no? Pero últimamente siento que es más Batman y Spider-Man. Bueno, entonces es un poquito y un poquito. Superman es una bomba atómica a punto de explotar. No puede ser el favorito de nadie. Basta de favoritear a Superman. Pero no salió como favorito. Pero para mí Superman es un heel. Sí, sí, sí. Sí, Superman es un heel. Al cabo de morir o matilar. Él lo sabe igual, ¿eh? Todos amamos a Superman. Él lo sabe, pero para mí es un heel. Chicos, para eso existe Injustice. A Superman lo mirás mal y el chabón te tiran de toda la Tierra y todo el universo. A la pelota. Me gusta que acá tenemos nuestro propio debate presidencial, pero con cuál es el superhéroe que... Y en vez de Córdoba escriptor. Ey, podemos traer... Tenemos representante de Batman, tenemos representante de Superman y vas a tener que elegir representante uno de Marvel. ¿A quién elegís? ¿A Spiderman? Spider-Man, todavía. Sí, listo. Ahí tenemos tres para hacer un debate presidencial y definir. Uy, qué excelente idea. Igual quiero decir algo. Uy. Quiero citarlo públicamente. Fuertes declaraciones. En un momento el caballero Lortana me había invitado a hacer un debate, pero no se presentó. Llamamelo a Mati Lertor. Sacame a Mati Lertor al aire, llámalo. Llámalo, Lucía. ¿Mandale que lo llame ya mismo? ¿Lo puedo llamar? Mandale un mensaje o llamalo. Mandale un mensaje. Lo llamo directamente porque es medio old school y atiende por teléfono. ¿Atiende por teléfono? ¿Estás real? Sí, sí, sí. Siempre atiende por teléfono. Mati Lertor, ¿abandonaste? ¿Ese es el mensaje o vino? Llamá a Mati Lertor. ¿Te comiste los bocos? Y a mí siempre me atiende. ¿Qué le pongo en altavoz así, no? Sí, si no dice... Avisale que está en vivo por las dudas. Por las dudas, si alguien no sabe, Mati Lertor es un colega nuestro. Lo queremos mucho, fan de Superman. Pero además es una persona que sabe muchísimo sobre el tema. Es el número uno de DC. Exactamente. Avisale que está en vivo. Sí. Esto es tremendo. Ah, no, yo pensaba decirle más, chicos. ¿Cómo no le voy a decir que está en vivo? Está sonando, ¿eh? Vamos a colocar. Hola, Mati Lertor. ¿Estás al aire en vivo en este momento en Malditos Nerds de 13 a 15? ¿Tenés un segundo para que te hagamos una pregunta? Porque estamos acá con Seba, a.k.a. Marvel Flicks. Y te quiere hacer una pregunta en este momento al aire. Mati, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Espera, ¿estás con Marvel Flicks, dijiste? Con Seba, a.k.a. Sí, sí, exactamente. Sí, no creo que lo escuche. Ay, no sé si lo escuchás en este momento. No, no lo voy a escuchar. Vení, vení para casa. Vení un segundo para acá. Mientras tanto, estamos acá con la mesa completa. Estamos con Raba, estamos con Joaco Freire, con Romy. Ya los conoces a todos. Has venido al programa ya. Con todos a la mesa. ¿Pero por qué tenés tu teléfono? Y no, bueno, no importa porque surgió en este momento. Cosas de Lu, no preguntes. Aparte Lu, si lo escuchás así, sí. A través de dos vídeos. Bueno, yo de ella sí te escuché. Sí. A ver, ahí va, ahí va. Estamos acomodando. Esto, quiero que sepan, que es completamente improvisado. Esto es culpa de Luagosta. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Seba, todo bien? Todo bien. No sé si se escucha bien o en mal. Sí, perdón. ¿Quieren que lo saquemos directamente como una persona normal? ¿En la radio? ¿En la radio? ¿Lo hacemos? Sí, sí. Maxi, acá el operador me está diciendo que hagamos eso. Ya te llamamos. ¿Te podemos llamar en tres segundos? Llámeme en tres segundos. Me parece lo más prolijo. Ay, caba, pedazos y todo. Un poco de razón tiene. A ver, esperen que le voy a mandar a Omi su contacto en este momento. Acá está Seba, ahora le vamos a ceder micrófono. Claro, yo ya pensaba que escuchaba todo, ¿viste? Como que escuchaba del otro lado. Hoy me puse full tía, ¿eh? Entre que... Sí, sí. Además llamó, dijo... Sí, qué producción. Sí, yo solo llamo. No, dijo... Es que cuando hay confianza, hay confianza. Obvio. Bueno, estamos entonces por hablar con Matilde Hortora. Estábamos haciendo un debate. Pongo, digamos, hago una especie de recap. ¿Qué les parece? Sí. Lo tenemos acá a Seba, que ya está sentado. Vamos a compartir el micrófono con él. Team Marvel versus Team DC. Team DC. Así, digamos, persona que sabe más de Superman. No existe más allá de Matilde Hortora, al menos acá en nuestro país. Y lo mismo con Marvel Flicks. Así que en este preciso momento, mientras Omi llama y hacemos las cosas prolijas, como dijo el Hortora. Sí, y enchufamos un micrófono. Y enchufamos el micrófono. Mientras tanto yo me pegué a Seba, así como si fuéramos grandes amigos. Ahora lo son. Ahí está. Por cercanía. Ahora ya está. Ya nos conocemos mucho. Sí, pero bueno, ahora ya son íntimos. Ahora quiero decir que me encanta la remera de Seba. Sí. Esto es Ultimate Carnage, ¿no? Sí, sí, correcto. Ahí va. Para el estreno que se viene ahora en PlayStation. Dentro del poquito. Sí, sí. Hola, ¿cómo andan? Hola, Sebi. Gracias por estar en el micrófono. Gracias por la invitación también. Me encanta que íbamos a charlar con vos en el segundo bloque con una presentación mucho más organizada. De repente te haga los cachetazos. Vení, vení, vení. Sí, 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 sí. Vamos a pasar en el segundo bloque y lo hacemos de vuelta. Sí, hacemos la presentación. Ahora es el momento de desquicio. Perdón, no quería romper el vivo. No, al contrario, para nosotros es mucho más divertido. Pero bueno, se picó y bueno, yo no puedo resistir. Tiraste una piedra difícil de esquivar, no podíamos ir para otro lado. Si nos decís que de repente Mati y Lertora en realidad no se presentó un debate y no podemos dejarlo ahí colgado. Es como... No. Es difícil. Yo lo quiero mucho igual, ¿eh? Sí, lo amamos, pero... Lo quiero. Uy. Mirá, servicio de auriculares a la... Qué nivel de producción, por Dios. Mientras nos comunicamos con Mati, yo quiero saber el fino de cómo se comían los mocos y no fue al debate. No. Tu versión, al menos. Mi versión, cuando habíamos organizado, dijo, che, somos un debate. Bueno, dale, bien, hasta ahí todo bien. Y nada, cuando él me dice, che, ¿sabes que yo no voy a poder ir? ¡No! No, no. Vino otro. ¿Qué excusa puso? Que estaba enfermo. Hay certificados médicos. La enfermedad tiene que ser con más detalle. Estoy enfermo tiene que ser, me cayó mal. Algo específico, un pochoclo que comí la mañana, entonces estoy medio complicado. O sea, tiene que venir con un desglose. Es un buen justificativo. A mí me dijo, estaba enfermo. Yo le dije, bueno, esta vez no pasa nada. Me la anoté, obviamente. Sí, por supuesto. Nada, fuimos, hicimos el debate con otra persona. ¿Ganaste? No, no, pero yo no quería enfrentarme con esa persona, quería con Mati. Ah, ok, ok, ok. Con el mejor. Con el mejor. Qué problema. Bien. Y era debate uno a uno. Sí, sí, era debate uno a uno con distintos tópicos ahí. Un poquito, se inclinó un poco la cancha en un momento, pero no pasa nada igual. Yo sigo fiel a mis convicciones. Siga, siga. Muy bien. Sí, no me importa. Se te nota como un tipo seguro. Sí, total. Y si aparte de ponerle, hacemos el debate de este Marvel, ¿alguna tercera fuerza que pondrías ahí como para que haya alguien disruptivo? ¿Qué pondrías? ¿Qué saga? ¿Qué o qué otra? El Eschiaretti de... ¿Quién sería? El que vaya a decir Córdoba todo el tiempo. El Eschiaretti, uh, está difícil porque dentro de las dos más grandes tendría que ser alguien de anime. Claro. En el medio. Tal vez. Un tipo, uno que banque a Goku como el mejor superhéroe. Claro. Sí. ¿En Shonen Jump? Claro. Uno que me diga, che, mirá, Goku es más grande que los dos. Y ahí medio que nos vamos a agarrar. Ok. Sí. Pero igual respeto a Goku, me encanta Dragon Ball. Goku le gana a cualquiera de DC, de Marvel. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. No estoy para nada de acuerdo. Goku en la última temporada de Dragon Ball es un dios. Me importan tres carajos. No estoy de acuerdo. No hay chance. Me importa. No gana. No gana, Goku. No gana. Power level. Yo quiero power level sobre la mesa. Bueno, vamos a tener que conseguir a alguien de anime que tenga ganas de venir a hacer el debate. Sí, sí. Las tres patas. ¿Cuánto no se la banca? Yo me la rebanco. Quiero hacer un paréntesis, porque nosotros hicimos una vez un debate de mejor superhéroe. Lo hicimos, incluimos al chat también en este debate. Me acuerdo que Tony Stark había salido muy bien posicionado. ¿No estás perdido ese debate? Sí, perdido. ¿Contra Franchella? Literalmente. No, pero hablando del otro debate, yo pensaba en una consigna. Ah, no, en ese debate perdidos contra Franchella fue una cosa nefasta. Sí, sí, sí. Contra Franchella. Sí, porque había que elegir, no sé, como mejor superhéroe y nosotros elegimos a Franchella en Exterminators. No, no está mal, van con el punto. Es una buena batalla. O sea, había un punto ahí. Teníamos una idea. No podía no ganar Franchella. No. Errático, pero un gran héroe. Es como la carta de trampa. Sí. Juega Franchella es como bokeh. Aparte me parece que tipo Franchella y Randolph-McLean en una dupla espectacular. Totalmente. Pero pará, vos dirías entonces, Eva, que mejor superhéroe, si tenés que elegir uno ya mismo, sería Spider-Man para vos. Sí. ¿Motivos a quién elegirías? Uy, la pucha. ¿La salteamos? ¿Entre Batman y Spidey? No, entre todos los superhéroes que existen. Ya mismo un superhéroe favorito. No, Spider-Man. Sí, sí. No, Magneto. Ah, mirá vos. Magneto, pero no es un superhéroe. Es un antihéroe. Estaba cansada. Pero es un antihéroe. Es un antihéroe. Depende en qué línea lo agarres, medio superhéroe. El antihéroe te diría que es más Deadpool. El antihéroe, que Magneto. Bueno, en el villano. Bueno, está bien. Después pienso un héroe, pero no. Tenemos a Mati Lertara para hablar. Si quieren hablar. Mati, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Los escucho, los veo perfectos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Acá Lucía Agosto dijo, para que lo llamo. Y te llamó y te sacó al aire. Ahora tenemos ahí en una forma más acamada. Y me gusta que me aclararon por las dudas decirle que sale al aire. Como que, no sé, que íbamos a tener una conversación más privada, ¿viste? No sé. Como si un día lo llamás de la nada para decirle eso. Tal vez saltaba con uno de nuestros secretos y quedábamos muy expuestos. Claro, quedábamos muy pegados. Tenés razón. Yo tengo amigos que me contestan de una a una puteada. No, la gente es mala, la gente es mala. ¿Qué carajo que eres, viste? No, capaz, ¿entendés? Igual Banco que Mati atendió el teléfono. ¿Al toque? Sí, sí, sí. No, sí. Yo dije, es old school. Nosotros, de nuestra generación, atendemos rápido el teléfono. Sí. Bueno, tenemos un problema acá. Sí. Que lo vamos a tener que aclarar en vivo. Acá el señor Sevi dice que usted no se presentó a un debate que iba a definir... A dos. A dos. A dos. Te comiste dos veces, no mocos. ¿Qué iban a definir el futuro de Argentina? No, no, no. Es muy gracioso. Las dos veces que... Yo tengo miedo de que haya un tercero porque las dos veces me agarré COVID. ¡No! No lo inviten más. Son datos de la realidad. Yo cuando me acuerdo la... Creo que fue la segunda, Mati. Hola, ¿cómo andas, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Bien, vos. Uy, los dos miran, desvían la mirada. Sí, sí. No, 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 sí, sí. Él sabe que yo lo quiero y yo sé que él me quiere, pero... Nos queremos, nos queremos. Nos queremos. Estamos ahí, después estamos enfrentados por los colores, pero nos queremos. Claro. Sí, sí. Somos civilizados. Creo que nunca tuvimos tanta futbolización de Marvel DC como ahora. No, no, ese es el momento. Ese es el momento boca arriba. La segunda vez que tiramos con Mati a hacer algo, no, che, no puedo, estoy enfermo, y ahora conozco el motivo de la enfermedad. No sabía que tenía que ser. Ah, yo pensé que sabía. No, boludo, no sabía. No, él solo dijo que estaba enfermo, entonces dijimos que faltaba justificaciones. Claro, capaz que fue una excusa, viste. Bueno, es verdad, estaba enfermo, COVID las dos veces. Hay PCR. La fecha perfecta, que fue diciembre, ¿cuándo fue esto? Diciembre 2020. No. Diciembre 20, no. Diciembre 2021 fue. 20-21 y mitad de año 2022. Bueno, o sea que... Mis dos COVID. No podríamos entonces decirte, che, y si hacemos un debate, porque tenemos miedo de que te agarre algo. No, no, la tercera es la vencida. Estaba faltando que alguien nos invitara a hacer esto, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No, porque estábamos hablando por ahí de la superioridad de ciertos superhéroes, valga la redundancia, y estábamos hablando, bueno, de cuál es el mejor, y dijimos, hubo un debate entre Superman, Batman, Spider-Man. Batman y Superman, sí. Sí, sí. Y salió decir, bueno, entre DC y Marvel, ¿qué pasó? Y bueno, él se vino con token, arrugaste. No, no, estuve enfermo, no lo voy a arrugar. Bueno, lo sabíamos, hasta ahora no sabíamos. El motivo de esta llamada surgió porque me hicieron una pregunta yo estando en el control, porque se pusieron a hablar de Superman, y me preguntaron, ¿qué te parece a vos Superman? Yo dije lo que me salió. ¿Y qué contestaste? Dije que para mí Superman es un heel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué descaro! Esa remera que tenés puesta, este mismo programa en el cual estás ahora, es gracias a Superman. Si ese 18 de abril de 1938 no se hubiese publicado esa historieta todos los cimientos de la cultura pop, todo lo que somos todo lo que hablamos, todo lo que decimos los millones y millones de dólares no hubiesen corrido nunca así que respeto, por favor Para mí no es un factor Yo creo que Sebi se la tiene que responder y tiene que quedar todo picando No sé, yo la verdad que si tuviera un superhéroe que es prácticamente inmortal, que no le podés hacer nada y medio que me aburro Me aburro, o sea, ¿qué tenés contra la kriptonita, las muertes Murió en 1992 Murió en 1992, no es inmortal Murió, murió y resucitó Jesús de última, claro, de última Jesús Como Goku Es que Goku y Superman están peleados Y entre Superman y Goku ¿Quién gana? No, Goku es una imitación de Superman Entre Goku y Superman ¿Quién gana? Y lo lógico sería que ganara Goku Porque lo hicieron bastante Lo hicieron bastante más poderoso En ese sentido Pero bueno, Goku es un derivado de Superman Como casi todos los superhéroes Acá en el chat dicen que hay que armar el debate Y que si no se presenta uno Tiene que ser con hisopado de por medio Si no está en el teléfono Es porque hubo falta de gajas Hermoso esto Bueno, vamos a tener que organizar Un gran debate Respecto a un debate presidencial De cuál va a ser el presidente Yo quiero con moderadores Sí, yo también Sí, lo hacemos bien Es temático, todo Perdón, los moderadores No tienen que ser amigos nuestros No No, no, no Tienen que ser Me gusta eso Che, yo quería preguntar Porque como tenemos la consigna del día Que es una frase de película Que te acuerdas de memoria Y sabemos, Matías Lertora Que relacionándolo con Superman Vos tenés muy frescas Algunas frases de la película Todas las que quieras Sí, yo sé que Incluso toda la película ¿Nos podés decir alguna Que sea tu favorita? Invitándola La cara de la cara de Shock Mi favorita Me viene siempre en la mente Una que me encanta Que es el principio de la película Que es This is no fantasy Esto no es fantasía Pero no sé si es mi favorita Igual esa es buena Te la bancamos Es muy buena Por eso me gusta mucho Y fue muy importante Su momento Cuando se estrenó Porque era Sentaba la realidad De la película Pero si me pongo Meroso y romántico Como soy Te digo Can you read my mind? Podés leer veramente Y todo el Sorokio que hace Lois Lane Que originalmente Iba a ser cantado Y como Margot Keder Canta muy mal Me dijeron No por favor No cantes Espectacular Exacto Tenemos música de tensión Sí Tenemos música de tensión Vamos a preguntar algo No 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 Yo voy a Voy a Acá siguiendo la consigna De la frase Me vuelvo loco Siguiendo un poco La consigna de la frase Y conociendo los gustos Del caballero Yo recuerdo que En un programa En otro En otra emisora Él dijo que La mejor película De superhéroes De todos los tiempos Era Batman v Superman Exacto Yo solo voy a resumir Exacto Esa película En una sola frase Adelante Si ya se decían La bolude de Marta Dejame Dejate de joder Marta Ya tuvimos esta chala Doscientas veces No insultemos al público Te lo pido Por favor No insultemos al público Esto es Esto es un debate Esperen Esperen Usted ya tuvo su tiempo Su pedido a réplica Este no es el debate Esto es una prueba Esto es un testeo Quiero ver De paso Hacemos los castings Para moderadores Entonces le toca al señor La frase Que básicamente Resume la película Es Saint Marta Y es como Ok ¿Qué hacemos con eso? Martita Martita Se tiró para atrás Se enojó Se tiró para atrás No es una frase Que resume La película Es un momento muy Está bien Está en clímax Está muy bien Es un buen exponente Es una genial frase En una gran escena De la mejor película Supervia de todos los tiempos Que es tan buena Que da la vuelta Y lamentablemente El grueso del público No llegó a entenderla Porque requiere Un conocimiento Complejo Desmenuzado Uy Me tiró a todo ¿Cómo está? Lo que pasa es que Para mí De estos personajes De decenas de años Para mí lo Entiendo Entiendo que Que Marvel Te da todo tan Degrutido Todo tan Masticado Se picó Entonces Cuando aparece Algo Sojistado Como ACDC Entiendo Entiendo que esto pase Pero bueno No importa Abrazamos a los hermanos De Marvel Yo disfruto Veo boludeces Colorsitos Blablabla Perfecto No bueno En base de boludeces En base de boludeces Yo la verdad que Tipo No sé en qué momento Sacan la radiografía En frente de la pantalla Porque no se ve nada No se ve nada Y otra de las cosas Es que Si bien Mati Disfrazó Todo este discurso Para decir Que no tengo intelecto Para entender la frase Me parece que Los guionistas También no tuvieron El suficiente intelecto Para que la frase Sea comprendida Por todo el mundo Me parece como Que estuvo medio Flojardo Ahí Zack Snyder El guionista ganador Del Oscar No se escucha No se escucha Para para De eso me voy a contar Largo a Mati Que va a ser clave De cara al debate Igual Posta se cortó El audio Ah no Ahí está Ahí volvió ¿Qué opinás Mati? Decía El guionista ganador El guionista ganador Del Oscar No eso Eso sí Vamos a ver Cuando Marvel mete Un Chris Terrio El guionista ganador Del Oscar Vamos a ver Si Si Marvel mete Un día ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? ¿Que ganó el Oscar? ¿Que se estrenó Batman? No 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 Que ganó el Oscar 2013 o 2014 Por algo Ganó Ganó por algo Por Batman y Superman No 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 Ah no 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 Si era la mejor película Tendría que haber ganado Una cantidad de premios Increíble Pero no Qué sé yo No tenemos En DC tenemos más Oscars Sí 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 lo conozco Así que estamos Estamos bárbaros Tiene más coronaciones Sí sí Igual para mí El género de superhéroes No precisa Como un gran premio Para mí es lo mismo Sí no no Vos querías preguntar algo Perdón Raba Y con esto ya lo liberamos A Mati Perdón De cara al debate Era ¿Qué opinás del Snydercat? Que va a ser un punto frágil Un punto frágil Me encanta Lo 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 humilité Y soy Devoto De ese corte Después medio que Se ensució bastante Por un fandom tóxico De mierda Que digamos todo Como es De Mati Pero soy muy fan Sí claro Bueno Me gusta que hayan mencionado El fandom tóxico Quedó Quedó En contra En contra tóxico Perdón Para cerrar a mí me gustaría saber Porque dijimos una frase favorita De superhéroes Digamos que la dijo Mati Lertora Una Una suya Bueno Habíamos empezado ¿No? Pero ya Ah no Dijiste que te la guardabas La que le dije recién Bien No no Pero de Marvel De Marvel Una de Marvel buena ¿De Marvel buena? Sí Una que digas Tengo esta buenísima Si la tenés Si no la podemos pensar Para el próximo bloque Y lo dejamos ahí Con el cliffhanger Uy que ahora me agarraste En un momento Que no me acuerdo Es el famoso Decime tres temas De la banda Que te gusta Sí 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 Yo soy Iron Man Ah sí Pensé que iba a ser With Great Power A mí me gusta mucho Por ahí también Muchas líneas de Vengadores Ok No sé Las de Tony Cuando habla con Loki Ajá Le comenta Lo del problema de Ira Que dice Bueno tenemos un super soldado Que está fuera de su tiempo Un par de asesinos maestros Y un tipo verde ¿No dice? No pero eso lo dice después Porque él dice Yo tengo un ejército Y nosotros tenemos un Hulk Sí 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 Ah está bueno eso Pero la mejor frase De toda esa escena Es cuando Loki Le pone el cetro en el pecho Y dice ¿Por qué no funciona? Uno de cada cinco Tiene problemas Y ahí lo revolea Esa es buena Esa es muy buena Mati ¿Qué opinas de esto? De esos diálogos? Que están bien Son funcionales Pero la mejor Es el culo de América Sin duda Sí América se hace muy buena Sí 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 Nunca lo olvidaremos Bueno Un gran meme ese Sí Te vamos a tener que liberar Así podés continuar Con tu día Que los fue Atrapados por nosotros En realidad por Lugosta Esto es culpa de Lugba Es culpa de Lugba Está perdonada Bueno Se armará Ese debate entonces Y esperemos Que no me agarra el COVID Si me agarra el COVID Real No estás embrujado Tienes que tener un fiscal Mati Lertal Vas a caer muy manchado Si no venís Caso de estudio O algo así Sí sí Hay que chequear Si no hay un tema Con vudú Ahí de por medio O algo corriendo Podemos contratar a gente Que manipule energías Para Sí 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 A que le hagan una limpieza A todos Sevi poniendo el nombre De Lertal en el freezer Tipo El día anterior Tosiéndole un muñequito Jamás Fuera joda Y antes que se vaya Yo lo respeto mucho Como profesional Sí Y creo que es uno De los números uno Que tenemos Dentro del espectro de superhéroes Te gasté un enemistro Sí El alto broma Él lo sabe Y yo se lo dije Que él es el que más sabe En Argentina Es él Sí sin duda Y vos el de Marvel Es un título No Es un título muy grande Se ve que hay gente Que sabe Pero muchas gracias Muchas gracias Por ese reconocimiento Lo mismo digo Hacia vos Sobre Marvel Por supuesto Te agradezco Bueno Mati Muchas gracias Por esta comunicación Gracias por coparte Y después organizaremos Ese gran debate Por favor Muchas gracias Salud mi querida Agustita mi amor Luego hablamos Chau chiquis Adiós Chau chau Bueno vamos a hacer una tandita Y después volvemos Para dar pie a Sevi Acá charlando de Marvel Romy Pereira Lua Agosta Y Nico Rábago Te traen toda la información De la cultura pop En un nuevo capítulo De Malditos Nerds La cultura pop Vive en Malditos Nerds Y lo escuchás en Vorterix Obvio Y ahora sí Después de un momento Acalorado Donde casi nos vamos Todos a las piñas Pero era virtual Así que no se podía Tenemos acá A Sevi De Marvel Flix Que nos va a estar charlando Contando El universo de Marvel Las series Y sobre todo Con el estreno de Loki Tenemos muchas preguntas Para hacerte Sobre todo Yo que abandoné El universo de series de Marvel Y quiero que Lo abandoné No sé Lo abandoné Algo pasó ¿En qué momento se abandonó? Buena pregunta Yo con Moon Knight Ahí ya dije A mí me gustó Moon Knight A mí me gustó mucho Moon Knight A mí me gustó mucho Moon Knight Y después el resto No me logré enganchar Vi un poquito de invasión secreta No me gustó J-Halk la llegaste a ver J-Halk me gustó A mí me gustó ¿Ya sabés que la banco? O sea A mucha gente me la banca Pero yo la banco Yo no pasé El segundo capítulo Yo ¿No? ¿Vos? No Me gustó mucho El último episodio Sí Es que eso en realidad Levó todo el resto Venía medio flojarda O sea Si coincidió con Lu Que venía flojarda Y como que eso levantó Sí Pero a mí no me terminó De convencer Un montón de cosas Claro De la serie Y me da pena Por Tatiana Maslany Que es una estrella O sea Que la rompió La rompió Hizo un muy buen papel A mí me gustó mucho Pero también el episodio final Medio que la vi un poquito Porque la veía Mientras comía No era la mejor serie Del mundo Lo sé Pero tenía esas cositas Que había algo ahí interesante Que trataban de representar Un poquito más Ir un poco más allá Del mundo de Marvel Que las otras Que estaban como construyendo Cosas muy diferentes Siento como que tenía Una identidad muy personal Muy más propia No terminó siendo La mejor ejecución Me parece Y abandoné hace un tiempo El mundo de Marvel Por ejemplo Loki no la vi ¿Cómo sentís vos Que están las series De Marvel hoy en día El universo Que están construyendo O un poquito De todo eso Vamos a hablar De muchas cosas hoy Mirá Mirá A mí me parece que Inevitablemente Estamos en el En el pozo De cine de superhéroes Sí Tanto cine como El desgaste Creo que debemos Al desgaste profundo Ahora Porque si vos Si vos te fijás Los últimos estrenos De las dos Más grandes compañías Guardia y Disney Con sus propiedades De Segu Y Marvel Es como que no están Cosechando el éxito Que tuvieron O Las Las mejores críticas ¿No? Sí Y eso no es solamente De parte De la prensa Sino que del público Que creo que es la opinión Más importante Sobre todo El último paso De series de Marvel Para mí es un paso En falso Y esto yo lo hablaba La otra día con Con Nico Para mí Marvel Tendría que haber hecho Una pausa Después de Endgame Terminó Endgame Tendría que haber hecho Una pausa De uno o dos años Y pensar Repensar la estrategia Repensar todo Y volver a lanzar Me parece que era Lo más Por ahí lo ideal Pero entiendo también Que ante la necesidad De sacar contenido Y producir Todo el tiempo Producir Que la plataforma Que el streaming Que la competencia A veces las grandes empresas Como que no reparan En tanto Que puede seguir funcionando Y que no Y me parece que Las primeras series Fueron muy buenas Pero a partir Del año pasado Empezó a caer Para mí Las tres mejores series Fueron publicadas En 2021 WandaVision Loki Y Hawkeye Sí Esas tres fueron las mejores En 2022 Tuvimos Moon Knight Y El corto No no El corto El de War of War of Night Que es un Está muy bueno Buenísimo El de Gael Es espectacular Gael García Que ahora sale a color Si no me equivoco Si si Lo van a publicar a color Pero a lo que voy es Hicieron un corto Con efectos prácticos Que la rompió Estuvo espectacular todo Y por ahí Ese formato Es el que le hubiera convenido Mejor a Marvel Para presentar personajes Y no armar una serie De ocho episodios Que mucha gente Al tercer episodio Le deja mirar A mí me gustan Los especiales también O sea Estaba acordándome De La Guardia De La Galaxia Y el especial Digamos Con el cambio incluido Que me pareció Brillante Sí, sí Me pareció genial Es increíble Así que quizás Sí, más formato corto O más especiales Dentro de un contexto De algún evento Que se yo Como Navidad Para mí Es un poco eso Me parece que hay Hay producciones Que por ejemplo Miss Marvel Que la mencionaban recién Los primeros tres capítulos Miss Marvel Son excelentes Dramatín Superhéroes Y el espíritu De Spider-Man Homecoming Luego mezclaron Una suerte De novela turca En el medio Con esto Y no funcionó Y aparte Estaba mal editado No me olvido más El último frame Del último episodio Donde exploraban El pasado de Kamala Termina el pasado Pun corto De una explosión Y que no sabes De dónde apareció Es como el meme Me dice El del penal Pun feriado Es lo mismo Es lo mismo Y uno dice Pero qué está pasando O sea No hay algo Que te lleve A esa A esa historia A mí me parece Que también un poco Toda esta cuestión De lo Capaz no es la palabra Pero me parece Que lo explica Esta cuestión Medio transmedia De bueno Te quiero contar El mismo universo En un montón De formatos distintos Vino acompañado también De una necesidad De marketing fuerte De poder mover Disney Plus Mover la plataforma Y salir a competir A los grandes Como Netflix De tener sus propias Series originales Y en estas series originales Como decís vos Caerte en un 8 episodios Para presentarte un personaje Que después va a terminar siendo Como el caso de Miss Marvel Va a estar en The Marvels Es una más de tres A una ya la conocemos A otra la vamos a conocer En otra película A otra Tenés que haber visto la serie Y a mi me pasa A mi me pasa mucha gente Que me dice Yo quiero ir a ver Marvel Al cine Y no conozco A la mitad de los personajes Porque los tengo En una plataforma Atrás de 20 y pico Episodios En tres series distintas Bueno Por eso A eso voy Con el tema De haber hecho un parate Vos tenés una continuidad De 10 años 11 en realidad Juntando Endgame En donde todo Estaba entrelazado Y estaba lanzado En manera ordenada O sea No es que tenías 5 películas al año Tenías 3 Como mucho Y en orden Y en orden Y aparte bien distribuidas Una principal Una en el medio Y una fin de año Entonces eso también Le da un orden Al espectador Decir Che me relajo La veo ahora Después voy Y veo otra película Cuando empezás A mechar las series Pasa lo que dijo Joaco Es un problema Porque no todos Pueden seguir el hilo conductor No todos tienen tiempo Para ver todo Claro Y creo que estaba como Esto de Mostrar más personajes Y que Entrelazar todo Termina siendo Como una búsqueda Contra de lo que ellos querían Porque ellos querían Que todo el mundo Conociera a Marvel Que todo el mundo presente Que conozca a todos los personajes Y terminó como reduciéndose Al núcleo duro Que venía viendo todo Y por no quererse perder nada Siguió viéndolo Entonces es como que Hay un resultado adverso A la estrategia Que querían plantear Sí Tal vez hay una mala lectura Por ahí de ellos De cuál es el plan De estrategia a seguir Incluso también En la presentación De no sé Por ejemplo Moon Knight Que era así Algo mucho más externo Que no tenía que ver Con la presentación De personajes Que iban a participar De la fase Que se venía ¿Por qué elegir Moon Knight? ¿Cuál sería la idea Ahí? ¿Meter cosas Que no tengan nada Que ver con nada Para que la gente Lo mire? ¿Que no esté conectado? Es que para mí Las últimas cosas Que están funcionando De superhéroes Son como hablábamos Con Lu recién Cosas más encapsuladas Sí Historias más independientes Si bien obviamente Todo el mundo dice Bueno pero si no está La cronología Ni lo miro Porque es como Los grandes éxitos De los últimos años Funcionaron con Con películas O con series Que están dentro Del mismo universo Pero que a su vez Están como encerrados En sí mismos Tipo un Shang-Chi Exacto Sí O sea Shang-Chi Es una película Que funciona Porque es el universo De Shang-Chi Toda su historia Y solamente tiene Un poquito de relación Al final Cuando te lo Te lo convienen Con todo el universo Pero funcionó Porque es eso Bueno y Guardianes De la Galaxia En la primera Exacto Incluso Guardianes De la Galaxia Ahora También en la tercera Que fue un éxito En ningún momento Hay cameos De los Vengadores Ni nada Porque no hace falta Y tampoco casi Que se los menciona Porque como está Enfocada en Rocket La verdad que El resto Me pareció excelente Me pareció la mejor Película de Marvel ¿Cómo es Digamos Bueno con todo esto De la huelga Y demás Yo te sigo En redes sociales Obviamente Y dije No me digas Después te vamos a contar La historia Como nos conocemos Uy hay una historia Divertida detrás Bueno fue en el boliche Estábamos Nos conocimos Prendieron las luces Le pregunté Si venía siempre acá Claro Se miraron a los ojos No la pregunta es Con lo de la huelga Y demás hay muchas cosas Que están cancelando O posponiendo Digamos Y como hace Marvel Teniendo como esta previsión De che vamos a hacer Estas películas Para mover fichas Porque medio que una Depende de otra ¿Se va a poder hacer eso? Y ahora como que La huelga Se está levantando Supuestamente No sé si se levantó El todo De guionistas ¿No? De guionistas Y directores Y actores La guionista Ya se levantó Es así Ya arreglaron Ya negociaron Y demás La de actores Sería la próxima Viste que cuando ya empieza A digamos A accionar todo De alguna manera Ya se va resolviendo Pero bueno Todavía esa no está No está definida No está resuelta Fran Drescher Es la que lleva adelante Fran Drescher Es la que lleva adelante Qué mujer Además Súper En su discurso Súper Sí, sí Súper firme Pro trabajadores Viste No estaba subida Un poni No soy Fran Drescher Sí No, para mí esto es O sea Me parece que acá Se equivocó Disney primero O sea Se equivoca En realidad No dice para Disney Pero si se equivoca Bob Iger Cuando todo el mundo Lo tenía como el Como el emisario Para conciliar todo La primera respuesta Que dijo No, están equivocados Pará, flaco O sea Si no están ellos No tenés productos No tenés cosas para vender Nada Entonces me parece que ahí Hubo como una mala lectura De la parte del empresariado La dirigencia La dirigencia Que para mí En términos de tiempo Beneficia incluso a Marvel Y a todo lo que se está haciendo Te repito O sea Imaginate que no hubiera sucedido la huelga El año que viene teníamos Una pocha producciones Cinco películas Deadpool 3 No sé Fantastic Four Blade Y otras series más Y era como un tema Porque no sabés Si realmente va Si va a estar bien hechas Si va a funcionar o no Porque es todo Máquinas de chorizo Entonces me parece que Esta La huelga En definitiva Termina beneficiando Un poco al descanso Eso que vos decías Que se deberían haber tomado Y aparte que obviamente Me parece que la gente Que trabaja eso Merece cobrar lo que corresponde Porque si no es un escándalo No, si, si, si Que cobren 2 pesos con 50 Por aparecer o por guionar algo Que después no les dan Que gana millones Y no les llega nada Si, que no le dan Porque dentro de las plataformas De streaming Es como aguas internacionales Donde ninguna ley Ocurre como debería ser Es un temita Si, y aparte también Digamos que los aumentos Que estaban reclamando No eran una locura Eran 2, 3, por ciento Si, si, nada Y además todo el tema De la inteligencia artificial Que acá lo comentamos Varias veces Que era ese terreno gris Que de alguna manera Había que empezar a aclarar Si, bueno Eso para mi Hay que darle La buena a She-Hulk De haber hecho Ese muy buen chiste Sobre inteligencia artificial Tal cual, eh Adelantándose un poquito A lo que se venía Y a mi me gustaría Ya de a poco Ir metiéndonos en Loki Si, parece muy bien Comentamos un poquito La semana pasada Con el estreno Acá con Raba Pero queríamos también Tener tu opinión Al respecto Sobre tus impresiones De la primera temporada Hace un ratito dijiste Que la ponías en el top 3 En el podio de las mejores Y que te pareció Este inicio de la segunda Tenemos dos episodios En Disney Plus Hasta ahora Si no me equivoco Ah, uno solo Perfecto Ah, dos vimos nosotros Dos vimos nosotros Entonces tenemos un episodio Ya que pueden encontrar En la plataforma Que te pareció Esta segunda temporada Y como viste la primera La primera yo la pongo En entre Para mi está muy difícil Entre WandaVision y Loki Ajá O sea, si hoy me apurás Creo que viene Loki WandaVision y Hawkeye En ese orden Y de todas las series La primera es Loki Para mi Por ahí el final de Wanda Estuvo un poquito Flojardo Y el de Loki Me parece que fue Un poco más arriba La segunda temporada De Loki La verdad que Va, hablemos en orden Pero la primera Me pareció espectacular Creo que le encontraron Una vuelta de tuerca Personaje muy buena Con todos estos tintes Medio de Doctor Who En el medio Que están muy buenos Sí Viajes en el tiempo Loki como intentando Redimirse Ante todo lo que hizo Y dándose cuenta De todas las cagadas Que se mandó Ahí se puede decir Esa palabra Podemos decir La pató Te puedo decir Todas las palabras Horribles que se te ocurren Acá insultamos mucho Sí, sí No, bueno Me quedo tranquilo Sí, sí, sí Porque en el otro medio También insultamos Todo el tiempo Ok No, pero O sea Lo que es La primera temporada Me pareció excelente O sea Me encanta Sylvie También me parece Una versión de Loki Medio inesperada Todo el mundo decía Sí, Lady Loki, Lady Loki Y me gusta que le saquen Lady Loki Y le pongan Sylvie Porque la gente Tiene nombre O sea Sí, sí, sí Claramente Que no tenga el peso De ser Loki femenina Exactamente Excelente Y bueno Y ella la rompe Sofía de Martínez Me parece una actriz Increíble Un poquito manchada Capaz por el tema De Jonathan Majors Que es una pena Si aparte era Digamos El villano Exacto De Loki O sea Le íbamos a ver Además en distintas Formas, facetas En todo Era tipo Lo peor que le podría Haber pasado ¿Qué onda eso? ¿Cambió a su actor? No, todavía Todavía no está No está al juicio Ese es Khan, ¿no? Sí, sí Exactamente Todavía no está No está al juicio Se había Pactado para mayo Se pospuso Después Él hizo unos videos Papelón Al clásico video Con la No, yo no tuve nada que ver Ese Y después No, el que apareció Separando una pelea De dos mujeres Que aparece Muy Se notaba muy staged Muy armado Muy armado Aparece Como en un plano Muy perfecto Él No, no, esperen No puede ser legal Publicar eso Sí Era Hasta acá Ya basta, Javier Como más ayer Que terminó con el pato Claro Sí Muy bueno No, fue tremendo Era Chris Pratt Separando a Blue Y al otro A Velociraptor Bueno, una cosa así Fue así Muy rara la situación Sí, muy rara Muy random Bueno, fuera de eso Es un buen producto Y la segunda temporada Me parece que El primer episodio Logra mantener El misterio De la primera temporada Más allá De que, bueno Obviamente Hay otra línea Que se va a contar Pero a mí me gusta mucho Cuando profundizan En detalles Que yo no sabía Y tengo un par De teorías En la cabeza Claramente Por ejemplo ¿Cuándo termina La luz de la TVA? ¿Es infinita? ¿Qué tamaño tiene? Porque en un momento Hay un plan Y se ve una luz Al fondo No se sabe nada Es infinita Si choca Contra algún lugar Claro Después Todo esto De que Loki Se glitchea Que es muy de Muy de Spiderman Acro de Spiderman Y además Se juega mucho Con el humor Con eso Al menos En esa segunda entrega Owen Wilson Su personaje Mobius Hace varios guiños A eso Que me parece Que está bueno Que no se naturalice Digamos Que el mismo personaje Se da cuenta De lo absurdo Que se ve Toda esa situación Total Y aparte Me parece Muy interesante La inclusión De Oroboros En el primer episodio Que el nombre Oroboros Estaba muy relacionado Con la mitología nórdica Entonces está muy bien Que muy buen guiño Metieron ahí Aparte El actor Es increíble Si es el Everything everywhere All at once Y a Lindana Jones Y a Lindana Jones También Ahora no me acuerdo El nombre Que ganó el Oscar Si Por su papel Le reparto Exactamente Ya lo buscamos Por las dudas Entonces creo Que para mi Mantiene un montón De cosas muy buenas Que van a intentar Profundizar En esta temporada Bueno Tom Hiddleston Está bien Si es Tom Hiddleston Está bien de todos lados Que hombre Hiddleston Que hombre Bueno también Owen Wilson Como decía Lu También es espectacular Y el primer episodio Me parece que capta Un poco la esencia Del primero Tiene algunas cosas Que a mi No me llamaron Mucho la atención Y que por ahí Se podrían haber Hecho otras Pero hay que tener En cuenta también Que es un episodio Introductorio A una nueva temporada Y que obviamente Está apuntada A una continuidad Entonces es como ¿Cuántos van a ser Aprox? Seis Seis El último episodio Es el 9 de noviembre Ok A mi lo personal Lo que me pasó Que quería comentártelo Que lo mencionábamos La semana pasada Pero el público Se renueva Es que cuando terminó La primera temporada Si o si necesitás Un recap para la segunda Porque pasaron Dos años en el medio Y es una serie Que Loki Que te abruma Un poquito O sea Yo por ejemplo Que estoy en una onda Así como de Cuando uno está Meio agotado Ya también Llegando a octubre Es mucho Hay mucha información Hay mucha información Y está bueno Que hayan hecho Un recap al comienzo Muy escueto ¿No? Sí, sí Muy escuetísimo Yo antes tuve que ir A recurrir a otro recap Tuviste que ir a YouTube A buscar Resumen temporada 1 Loki Más de mi Más de mi Resumen Totalmente Cuando te sale Y te dice Ah Y empezás a ¿Qué pasó en el episodio Tanto? Todo lo que no viste Claro A todos esos recurrientes Un montón de tiros Los hechos ¿No? Todo lo que no viste Las 78 millones de cosas Que no viste Un círculo rojo En la miniatura La flecha Es que además eso Muchos misterios Muchas intrigas Quedan Bueno Muchas cosas abiertas Y no es una serie lineal Eso es el problema Claro Por eso digo que está bueno Que para mí ya el primer episodio Mantiene ese misterio Entonces si mantiene ese misterio Ya a mí Me tiene adentro Bueno Hay una escena post crédito Que no vamos a espolear Que hace referencia a Loki Muy reciente Y también es como Bueno Que de ahí De donde levanto En la segunda temporada Vamos a explorar eso Bueno está todo este Quiromo también Del actor Y que se yo Así que hay que ver Como lo retoman Pero Irá por ahí No irá por ahí Es el próximo gran arco De Marvel Claro La serie O sea para mí Allá lo que hizo mal Que es llevar La dinámica de Kang Y de todo La construcción de villano En una parte En Ant-Man and the Wasp Estoy completamente de acuerdo Que para mí fue un grave error Lo tiene sentido Todo tendría que haberse Todo tendría que haberse Seguido por la trama de Loki Primero porque aprovechás A Tom Hiddleston Segundo que las películas De Ant-Man O sea no son las mejores Del universo Si ni pinchan ni cortan Ni pinchan ni cortan Lo lamento mucho Por Porrod Que lo amo La primera está muy buena La primera es muy buena Pero lo que voy a Yo no sé que vi el movie Pero igual estoy Comparada con las otras dos La segunda está de más Y Cuantumanía es malísima La tercera la miré Una sola hora en el avión Y la saqué Yo hago de cuenta Que Cuantumanía no existe No no A mí me pasó Que la tuve que sacar Una hora Vi nada más Y la saqué No es necesario Hacer de cuenta Que no existe A mí me pasó Que es una de esas películas Que vi Y que después Te olvidaste Me la olvidé Solo necesitas un dato Que es la escena post crédito Nada más Exacto Entonces nada Para mí se equivocaron Y tendrán que haber ido Todo por el arco de Loki Y haber construido desde ahí Como que desde Loki Se disparen todas las historias Claro También tenía más sentido El personaje de Khan Con Loki Exacto Por una cuestión De la temporalidad De que lo presentaron De que estaba ahí De acá Aparte fue el primero Que fue Hijo Remains Y fue como todo Pero bueno Si me quieren contratar Para que los asesore No tengo problema Si Marvel está escuchando En este momento Claramente acá En Argentina Somos potencia Y tenemos Personas que saben mucho Y siempre tenemos espacios Para coronaciones de Gloria Sí, siempre Sí, siempre Bueno, tuvimos con Victoria Alonso La coronación de Gloria Es maravilloso Así que podemos continuarla Podemos continuarla No, igual Para mí O sea No voy a spoilear nada Obviamente Sí, spoilealos todos Se lo mierda Romina Espoilealos a todos Es lunes No, es cierto No, claro No, yo siempre digo Que Bruce Willis Está muerta en Sexto Sentido No Lo volvió a hacer Me está jodido Lo volvió a hacer Dos espectadores menos Siempre hay alguien Que te manda un mensaje Que dice Yo todavía no vi Sexto Sentido Hacemos simplemente El resumen Que hicimos la semana pasada En donde ya establecimos El tema del spoiler Que era Spoiler alert Hay que avisar O spoiler alert Diciendo spoiler Spoiler 15 mil veces Así pueden cambiar Y todo O la segunda era Basado en hechos reales Se puede O sea Si vamos a ver Por ejemplo La película que viene Que está basada En los hechos De bueno Del equipo de rugby Que se perdió Ahí en el que coso Y viven Bueno ahí lo podemos decir Ya sabemos lo que pasó Claro Entendemos Si hablamos de Vikings También sabemos Que pasó De la peli de GameStop Por ejemplo La de GameStop Excelentes ejemplos Nada El segundo episodio Hay que verlo Porque me parece Que está muy interesante Bien Ah no se spoileó nada Pensé que ibas a poner Por eso hice todo De la No, no, no Tienen que prestarle Mucha atención Nada más ¿Qué es esta? Mañana, no? No, el jueves Ah, jueves Jueves de Loki Jueves de Loki Los martes era Dentro de Star Plus Era Soca Que terminó la semana pasada Ah, es verdad Sí Pero bueno El día general Creo que para mí Sigue siendo una gran propuesta Y esperemos que le vaya bien Me parece igual Como que Marvel acá Tiene la chance De recuperar un poco Todo este vacío Que se generó Este año Y entregas anteriores Porque Loki Es un personaje muy querido Sí Entonces creo que Tiene como la chance Ahí de poder Volver a capturar A la gente Y creo que Es una buena oportunidad Sí Un poco lo que decíamos También en los otros días Era que A mí lo que me empezó Pasar un poquito Con Loki Es que Si bien está justificado Por qué sucede Y demás Me da un poquito Esta cosa De que está más bueno Que el Asi ¿Viste? Como que está buenazo Como que no reconozco Tanto Está en su papel de héroe En este momento No termino tanto De encontrar Ese dios del engaño Y toda esa magia Que nos mostraba ¿Entendés? Es que antes era un villano canchero Para mí Loki Siempre fue como Esa cosa del juego Bueno También por quien representa Dentro de la cultura nórdica Iba por ahí Capaz como héroe Es más como Medio un Deadpool Podría ser Lo veo más en esa postura Como héroe Pasa que encima de este Loki No es el que terminó siendo un héroe Eso es Porque es el Loki Que terminó en Avengers Que es el Loki que estaba preso O sea el Loki malo Digamos Claro Para entonces Claro Se viste Todo lo que pasa Después de Avengers 1 Corregime si me equivoco No lo vivió este Loki Claro Porque este Loki termina en la TVA Después de Avengers 1 Claro Desde el 2012 Ese Loki es el que Después de la situación El culo de América Aprovecha Aprovecha Aparece en la arenita Y se despierta ahí en la arena Es de la línea temporal En la que justamente No estuvo el blip Pierden el tercer acto Básicamente Sí Claro No es el Loki original Digamos Es el Loki que escapa Que después En la primera temporada Ve como el Loki De la línea temporal Sagrada Se muere Sí Claro Y ahí es como que Se da cuenta Que se salvó Ahí es cuando Él hace el click De ah La TVA es una oportunidad No una prisión Claro Entonces ahí es Buena lectura Claro Porque el tipo Aparte de Moiu Se va No le muestra El video Pues bueno Te dejo acá Y cuando te decías Hablamos Cierto Y él le dio play Al video Y cuando vio el recap De su vida Se dio cuenta Que Thanos lo mataba Y ahí es cuando dijo Ah pará En medio del llanto Y todo eso Es por acá Es por acá No me puedo Claro En realidad yo no estoy muerto O sea Vi mi muerte Pero yo no estoy muerto Exacto Es muy loco eso Es muy loco eso Sí Porque decís O me morí Pero a la vez no Porque estoy acá Claro Está bien Eso creo que está bien Y lo que decía Lu De que no estamos viendo Al Loki Villan Y todo eso Creo que tiene que ver Un poco con esto Del tipo viendo Que todo lo mal que hizo Terminó muy mal Todo el mal que hizo Terminó como lo hizo Como el otro Claro Entonces tal vez Esa es la justificación Para que lo muestren tan bueno Medio como el fantasma Scrooge Tipo estos que Traten de redimirse Fui por ahí 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 Oiga Uy tipo San Martín San Martín En realidad Es San Martín En Malitos Nerds Sí Mucho Bueno pero ahora Hay que ver también Cómo sigue esta temporada Si es que sigue Por el camino De esta redención De su personaje Para evitar la muerte Más allá de las consecuencias Porque también Siempre Loki fue muy egoísta Consigo mismo Y con su vida Entonces tal vez Hay una cuestión De no solo hacer el bien Por hacer el bien Y decir Uy tal vez fui medio malo En otro momento Sino de salvarse su vida O si efectivamente Sale a relucir El dios del engaño Y en algún momento Los cae a todos Y hay algo de eso Hay algo de eso En la temporada Sí Hay algo de eso En la temporada Sí hay Pero son Son chiquiti Son así como Pillezitos Está bien que jueguen con eso Son muy disfrutables Son disfrutables Es una serie disfrutable La verdad Igual Me parece que en la primera temporada También había un poco de eso Pero bueno O sea Yo me acuerdo que la polémica Más grande de la primera temporada Fue que él se enamora de Sylvie En de sí mismo Claro Alta narcisista Narcisista Sí pero Loki es muy narcisista Y pero claro Loki es el meme De American Psycho Que está teniendo Sexo Y se mira en el espejo Chicos Es Loki Loki haría eso Loki estaría Sí o sea Alguien duda El movimiento Me destruye Y me ponen a Cavani Y me ponen a Cavani Mirándote Encima queda re en Cavani Me encanta que haya referencias De Boquita Ah sí 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 Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Somos todos de Boca acá? En realidad Yo soy de Sarmiento de Junín Pero ya soy de Boca Pero a ver Le metí Fui a probar Final Fantasy VII Y metí una referencia de Boca ¿Qué me haces? ¿Qué decís? No somos todos de Boca No él es de River ¿Vos sos de River? Y allá Churri Sí Y luego está de Vélez ¿El agua tiene algo? Y Maxi tampoco Y Maxi no dijo ¿Qué equipo es? No De Racing De Racing Se la tenía escondida La guardia imperial No le hemos preguntado Se la tenía escondida Se la tenía escondida Y Luke tampoco No yo soy de Vélez Pero soy de esas que Por mi abuelo Y qué sé yo De hecho River también está Sí, a ver Yo soy de Sarmiento de Julín No lo dije Iba a decir en mi corazón Pero la verdad que dije ¿Qué estoy diciendo? Si no está en mi corazón Si no me puedo importar menos Una banda de Boca Bueno Pero bueno Loki sería claramente de Boca Sí Aunque medio No sé Medio arriba Para mí Loki es medio Para mí es medio gallina Para mí es medio independiente Loki Puede ser Puede ser Amargo No está justo joroba Si no le decimos Mucha historia Tenemos hincha independiente Sí, sí Me gusta cuando damos La Liga de Villanos También jugar A ver de qué equipo De fútbol serían No está mal Spider-Man es de Boca Estamos a fútbol Spider-Man es de Boca Sin duda Y Iron Man también Es de Boca Pero Spider-Man de Boca Si tiene los colores Medio de River O de San Lorenzo Es de Boca Es la esencia Es de Boca Es el pueblo Es el chabón Que no puede pagar su alquiler Y tiene que andar Sonando la vida a la gente Se cuelga el alambrado Para no dar redes La doce Y entonces Tony ¿De qué equipo sería? No, Tony para mí es de Boca Tony también es de Boca Bueno, al final son todos No, no Pero ¿sabes por qué Boca Tony es de Boca? Tony es como Tony es el del palco Ah, sí Es que estaba por decir Es re cheto Tony es Riquelme Tomando mate en la oscuridad ¿Sabes qué? Para mí ¿O quién? No, voy a decir una polémica Dejo que me cayó la boca Ah, sí, sí No, no Para mí Román Creo que es lo más parecido Al alter ego de Peter Parker No En el sentido que Chon está Tomando mate Tranqui Sí Tipo Cuando habla Los mea todos Sí Tres palabras que con las que Claro Pero después también me parece Que Tony es como El tipo del palco Que se fuma la habana En la segunda bandeja En que está meando el partido así ¿Viste? ¿Viste que el meme Que está con el piluso Pero de Boca Tony también Para mí sí Yo lo veo en el palco de River Vos tenés tus dudas también Yo tengo dudas Que sea Boca A mí Thor es de Boca Thor es el que se está tomando En el aire Y te dice ¿Sabes cómo jugaba Román? ¿Qué es Thor? Flaco Escuchame ¿Sabes lo gole que hacía Martín? ¿Sabes cómo lo había Palermo Yo acá? ¿Peter gole? Sí, sí, sí Puede ser Total, puede ser Me gusta Y a ver Personajes Que podríamos femeninos De Mar o de él Mirá, mirá Leuptor Avenida El debate Leuptor Avenida No puedo Podemos reenviárselo Para Ludo Así se lo mandamos a Mati Leuptor Avenida Totalmente Es buenísimo Hermoso ¿Qué otro personaje De Marvel Ustedes dicen Este claramente Es de tal equipo? Rocket para mí es de Boca Rocket es de Boca Sí, yo creo que es de Boca Peter Parker es de San Lorenzo de Almagro ¿Quién? Peter Parker Vos decís No Spider-Man No, no O sea, Peter y Spy Y todo Es de San Lorenzo de Almagro Pero acá dijimos que era de Boca Establecimos que era de Boca Aparte otra cosa Tipo Hay Hay Spider-Mans de Boca Que van a la cancha Así que ya está A mí estar débiles de San Lorenzo ¿Sí? También Sí, sí, total Porque no mete un gol Porque no ve Porque no la ve No, no lo dije yo Yo sé que eres Pero tienes que venir a ver esto Me gusta que todos tenemos Mucha cultura meme Pero no dijimos Capitán América Todo esto De River Capitán América No es de ningún cuadro de fútbol Le preguntás de qué cuadro es Y te dice Yo sigo a los Eagles De la NFL Para mí No es tan mal Para mí Es uno que no gusta el fútbol Pero es tipo Ese de River Porque veía la máquina En los 40 veía la máquina Para mí El Capitán América Es el que vio La época gloria de Gallardo Y se retiró del fútbol Y a los 50 veía Te dice O sea, lo agra El equipo al muñeco Sí Sí Es el que no mira el partido Pero cuando pierde Dice No, eso es un desastre Yo quiero decir algo Nada más que Creo que Spiderman Es de River Chicos No Es cierto No, bueno Perdón, pero trajo la tercera Agarrás, agarrás, agarrás Sí, está bien Para Argentina Yo lo veo también Pero para O sea, yo honestamente Y él lo sabe Yo estoy harto De En ese momento Me harté De que cuando estaba en River Y por Julián Álvarez No, maestro Uy, no te gustó nada Acá hay otra pica Tenemos en comunicación A Julián Álvarez Lo podemos llamar a Julián Álvarez Mirá que ya lo llamaron a Julián Álvarez No, me muero Me muero No, tengo que hablar No, no, igual O sea, yo por termo de boca Digo nada Basta de este muchacho No le acaban Sí, no está bien Uy, mira Al final América Bueno, pero tiene La boquita La boquita en las cosas Negativo Spider-Man Pero negativo poca Les hago una pregunta A ustedes ¿Ustedes son Team Iron Man O Team Capitán América? Team Capi Capi Siempre Pecha frío Y el lado del bien No, a mí yo tengo un problema Estoy de acuerdo Con lo que presenta Iron Man En Civil War Estoy más de acuerdo Con Iron Man En ese sentido Pero no me banco a Iron Man Que todos pongan la caripela Pero no te bancas a Iron Man Es la chuta Es la chuta No me banco Que pongan la chuta Lo más lindo de los superhéroes Es no saber su identidad Todo ese secretismo Eso es lo que está sosteniendo El Capitán América Estoy hablando de los cómics De Civil War Por las dudas No, estamos hablando De películas nosotros Ah, películas Hablamos de lo más mainstream Me parecen dos tibios No, estoy con Capitán América Sí que no me parece Que haya llevado un nene De 15 años a pelear Me parece un poco mucho Yo ahí tengo Para rebatir la discusión A ver Porque en realidad Cuando Tony está hablando Con él en la habitación Con Spidey Con Spidey Con Peter Bueno, que le dice Viste Que le va a arreglar el traje Que se yo Se chamulla la tía No, más allá de No, igual creo que no salieron Puede parecer Imaginación Si eso queda Le dieron imaginación Para mí En todo lo que le dice Tony Como que le dice Bueno Si no le voy a decir A tu tía Y obviamente Cuando Tony dijo Che, está el internado Spidey Está el internado Stark Viste Para hacer el laburo Firmame esto Si querés que venga Y habrá firmado Con consentimiento Porque la tía May Sabía que él se fue A Alemania O sea que en realidad El problema lo tiene La tía May Sí, por haberlo dejado ir Claro O sea, no es la culpa A Iron Man Que lo quiso llevar A una guerra Si no es la tía May Que sin saber nada Firmó un papel Pero la tía May Lo firmó Para que el pibe Vaya a estudiar Que tenga un mejor futuro Muy duro con la tía Me parece No, no estoy diciendo Duro con la tía Estoy diciendo Que Tony fue Y le puso la atención O sea, vos sigues Burocráticamente Hizo los trámites Para mí está bien Burocráticamente Está en la legalidad Vos sos Team Iron Man A morir siempre Sí, mirá El Capitán América Me parece Me parece un pecho fresco No Y es un poquito tibio Es el Superman de Marvel No Sí, a ver A nivel de valores A nivel valores, sí Para mí es medio amargo El Capi Y aparte Después Lo peor de todo Es que Muchos de Team Capitán América Me dijeron que Cuando termina Endgame Se sintieron Como ofendidos Porque Steve siguió el consejo de Tony Que fue ¿Para cuándo? Una vida simple Pero los Team Capitán No somos unos necios Si el otro tiene razón Tiene razón Pero No deja de ser el más grande Es que No, no El más grande es Tony Es como un mentor Tony Tony es un mentor para todos Claro Yo sabés que creo Que también estoy con Tony Mirá Pero Tony siempre Cambió de opinión Siempre tiró para su lado El tipo solucionó todo con Gita El tipo hizo siempre lo que quiso Pero no es careta Pero no estamos Claro No estamos hablando de Solamente Iron Man Como la persona que Porque a mí tampoco me gusta El personaje de Iron Man Me gusta de última Robert Downey Jr. Pero ¿Cómo se pone? ¿Cómo se planta él En la situación de Steve? Lo que iba a decir Porque no quiero que manchen A Capitán América La diferencia con Superman Como te gusta el País del Águila ¿Cómo te gusta el País del Águila vos? No, al contrario Como te gusta La gran diferencia con Superman Es que Superman siempre En gran parte de los cómics Digamos Respeta los ideales de Estados Unidos Y los sigue Y acompaña a eso El Capitán América no tiene miedo En ponerse en contra del poder Tiene sus ideales Entonces el Capitán América Disculpame Pero es más gorra que Iron Man ¿Se pone en contra? No Él hasta Civil War Hasta Civil War Defendía los intereses De Estados Unidos Era el perrito faltero de Estados Unidos Literalmente en Winter Soldier Dice Jill es una bierda Bueno Pero Jill no es una organización De Estados Unidos Jill es una organización internacional Jill es una bierda Que esté 4 o 5 yanquis No quiere decir eso Igual Ahí lo Manolo Y qué hizo Tony Cuando dijo Que vendía armas A los que armaba la guerra Que era lo del poder Dejó de venderlas Ah claro No fue porque Lo encerraron a él Y casi lo matan Pero él vio lo que estaba haciendo Él vio lo mal que estaba Él vio lo mal que estaba Toda su producción Pero tuvieron que secuestrarlo Y casi matarlo Si no seguían vendiendo armas Para matar a todos Bueno Ese uno lo ve en el momento Hasta que no lo tiene En el momento 5 millones de personas ¿Cuál fue la respuesta de Tony Cuando se pusieron a discutir En Civil War En la mesa Que Vision le dice a Wanda Que le iban a proteger ¿Cuál fue la respuesta de Tony? No me acuerdo ¿Qué le dicen? Bueno Cuando están discutiendo Tony le dice Algo que tiene razón Cuando él dice Necesitamos que Necesitamos tener un control Pero no por el control en sí Cuando él dice esa frase Al No sé A la media hora Que se juntan En el búnker ese Que estaba en Alemania Donde tenían preso A Winter Soldier Él saca las dos Las dos Las dos plumas Con las que firmaron La ley de enmienda ¿No? Que básicamente Lo que le dio a Capitán América Su nombre Sí Él automáticamente Cuando le dice al Capiche Firmá Envendamos todo Envendamos todo Y ese terminó Firmamos Le decimos que sí Y seguimos haciendo la nuestra A él jamás le interesó el control No sé Es Mucho de imaginación Fuera de lo que es el guión No es imaginación Boludo Está escrito Y está en el video Te invito a buscarlo Pero ahí se te da vuelta Toda la peli O sea Al pedo se pelean Es que es un poco eso también ¿Por qué se pelean? ¿Porque el Capi Tenía ganas de pelearse? No Porque Capitán América Siempre pensó Que Iron Man Era como Respondía siempre A lo que le decía Ross A lo que le decía el gobierno Y Tony se cansó En un momento también Porque él dice No, ¿sabes qué? Firmamos esto Envendamos todos los documentos Quedamos como no duque nosotros Pero seguimos haciendo la nuestra Es eso No coincido Disculpame Para mí Tienes que buscar ¿Saben qué? Cuando hagamos el debate Cuando quieras Cuando quieras Hacemos un segundo debate Cuando quieras Traemos todas las semanas Para debatir de algo Durante cinco minutos De debate Un tópico siempre Tiene que ser más rápido Porque se peleaba al aire Sí, sí Era re divertido Porque bueno Hoy vamos a discutir Iron Man ¿Es un genocida? Y eso lo es Y tuqui Ahí empezamos Ese es el primer Eje temático del debate Claro, claro Antes Para cerrar la nota Porque por ahí Hay muchas personas Que tal vez no te conozcan Porque viven No sé Abajo de una piedra Porque Porque la verdad Ya que estamos Barriamos a los Ayer Una cosa es que no me Una cosa es que no me Conozcan a mí Que yo quién soy Pero Marvel Flicks Una persona que tiene Una cantidad estúpida De seguidores Es una secta La cantidad es muy estúpida Es una cantidad estúpida De seguidores Y vos decís ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento Construimos esto? ¿Querés contarle un poquito A la gente A los que no te conocen? Venderle un poco ¿Qué es lo que vos haces? Y contarles un poquito De dónde arrancaste Bueno Yo arranqué No, en serio 2017 empecé Y literal estaba sentado En el sillón de mi casa Había terminado de ver Había venido de ver Thor Ragnarok Y dije No, miento Fue antes Dije Me voy a poner a hacer Cosas de Marvel La verdad es que me gusta Y no me animaba Hasta que un día dije Bueno Empecé con el Twitter Después fui con Instagram Después YouTube Y después creció solo Y de repente un día Te levantaste 500.000 seguidores De repente un día Me levanté Tenía 100.000 seguidores En un lado No sé cuántos Suscriptores en el otro Y así Y la verdad que Fue muy lindo Todo el recorrido Y después Ver todo lo que conseguís Es muy gratificante Está buenísimo Pero Requiere mucho esfuerzo Mucho trabajo Y estar enfocado 100% En eso ¿Estás vos solo? Yo solo ¿O sumaste? Ah, bien, perfecto O sea, para los streams Sumé a Agustina Que está en Estados Unidos Le mando un beso A Mer también Que le mando un beso También está Lord He is Lord Y Y bueno Y después algún que otro invitado Pero siempre fuimos Solo a streams Esos cuatro Digamos Entonces Nada Para streamear Y esas cosas Sí Pero después Todo el manejo de redes Y eso Siempre lo hice solo Y Agustina me daba una mano Cuando ella movió a Estados Unidos Iba a las Comic Con Y demás Y hacíamos la cobertura En vivo del evento Donde la rompía Y hay un par de anécdotas Muy graciosas Que Porque vos en la Comic Con Tenés que entrar Y tenés que hacer la fila Para hacer el panel Bueno, nada Entonces estábamos nosotros ahí Haciendo operativos De simulacro Todo el tiempo Para ver cómo hacíamos Para acceder directamente Y bueno Y apareció un ángel Que es el Periodista este Brandon Davis De Comic Book Que medio que Se hicieron como así Amigos en ese momento Y nada Tipo en un momento No se dio cuenta Y estaba Tipo tercera o cuarta fila Al lado del chabón Con el pase en la mano La gorrita Que habían repartido ahí Qué bien Y sacando fotos Filmando No, no, una locura Lo sacamos Nos lo sacamos al aire A él también Sí Hablar Y la verdad que Estuvo buenísimo O sea Es algo que está Muy bien Pero como digo Requiere mucho laburo Tenés que estar todo el tiempo Tenés que aprender También creo A sortear un poco Los malos momentos Y también No sé Soportar las críticas Porque la verdad Que eso creo Que es un indicador De que estás haciendo bien Las cosas Sí, cuando tenés Una repercusión Del otro lado Claro, cuando te dicen Eso es un boludo Es un forro Qué sé yo Y dices Ah, le moví el cerebro Súper Entonces creo que Es un poco eso Y nada Después la verdad Que él me conoce Hace años Sí, ahora vamos a preguntar Esta historia Porque quedó pendiente La historia De cómo se besaron Eh, bueno Tenemos romance De Luis Miguel ¿Lo vas a poner? No ¿Por qué no lo vas a poner? No, fue muy gracioso Porque yo estaba estudiando En ese momento Perinismo deportivo Y yo ya seguía Marvel Flicks Lo seguía Como usuario Que me gustaba Marvel Y en un momento Voy a hacer un trabajo práctico Ahí a la sala de computación Que había en el círculo De periodistas Y cuando entró el mail Estaba olvidado El mail de Marvel Flicks No Entonces yo dije ¡Fa! Este chabón Estoy acá La arruina el emprendimiento ¡Fa! Dije Fa, mirá Estoy acá Qué sé yo Y ahí le mandé un DM Y le dije Le dije Loco, vos estudias en el círculo Qué sé yo Te cerré el mail Por las dudas No Y ahí me respondió Sí, estoy en el patio ¡Ay, me muero! Y fue ahí como Bueno, voy para allá Y ahí Y se chaparon ahí en el medio Sí, sí Y ahí fue Fue muy gracioso porque O sea, era como Me mandaban mensajes Pero ellos, ¿quién es? Me llegaban Cuando En ese momento Llegaba mensajes Che, qué bueno lo que haces Está buenísimo Yo trato de responder todo Porque me gusta hacer eso Y claro Cuando me escribe él Me dice Che, vos estás acá en el círculo Y yo Uh, se puso creepy Se puso Me estoy viendo Mi propio stalker Ahí va Y te mandaban mensajitos Te mandaban mensajitos Y dijiste ¿Cómo andás, bebé? ¿Te pones la armadura de árbol, Irmán? Por favor ¿Acá atrás hay algo? Tenemos sillones Bueno Podemos dejar las cortinas cerradas No, no Hablando en serio Con Raba Cuando nos conoció Fue muy gracioso Y yo a él se lo dije Cuando estábamos La pandemia Era más dura Porque no había nada Gran parte De la supervivencia De la pandemia Es por el señor Ay, ¿por qué? Fue muy lindo eso Fue muy lindo eso Fue todo muy bueno eso ¿La compañía? Sí, sí, compañía Hablábamos por Discord Todos los días Jodíamos, jugábamos Aparte ahí nos conocimos Posta a posta Porque si bien nos habíamos conocido En persona Después empezamos a hablar En el patio Después en la pandemia Fue como esto Che, uy, videojuegos Empezábamos a hablar De Marvel, qué sé yo Y ahí se empezó Como a formar más Una amistad Intereses en común Intereses en común De hecho Hasta vino el programa Y todo Que teníamos de radio La primera vez Que fui al cine Post pandemia Que fue una función De prensa De Mortal Kombat Uy, qué peliculón Sí, olvidate Lo volví a ver Hace de ahí Fue como Recontrarme con una persona Que la conocí distinto En la pandemia Ah, estaba bueno Sí, sí, estuvo bueno Gran función Gran función No sé si estás Estás de acuerdo Pero a mí Mortal Kombat Al uno la veo No, no, a mí me gustó A mí me gustó Y yo estuve Estaba intentando acordarme Porque yo estuve en esa función ¿Ah, sí? Uy, mira Si no me equivoco Creo que sí Sí, sí, creo que sí O sea que no Nos conocimos sin conocernos Es muy posible Es muy posible Lo esperamos en el mismo aire Exactamente Sí, sí, total Bueno, ese video ¿Dónde te podemos encontrar En las redes sociales? Me encuentran como Marroflix en Twitter En YouTube En Instagram Marroflix Y guión bajo Somos todos Todos somos víctimas De robo en algún momento Sí Bueno, ahí me siguen Ahí me pueden encontrar También hago cosas En otro medio No sé si se puede decir El chivo Sí, sí, tranquilo En Blender Estoy ahí trabajando También en Blender Beso grande A toda la banda de Blender Y ya aquí No hay compañía Así que bueno Ahí estamos Excelente Bueno, Sevi Muchas gracias por acompañarnos Te esperamos para el gran debate A ver qué definimos Entre Matilar Torá Si se presenta O no, Sevi Si se presenta O no Si viene Si viene Si no arruga Me siento como que Agitate Claro, como que agite algo Encontraste un grupo de jedes Que van a jeder con vos Ese es el problema Bueno, si no pongamos Un escribano O algo que certifique Que está enfermo Sí, sí, sí Si no hay PCR por medio Exactamente Vamos a hacer una pequeña tandita Y ya seguimos con más Malditos Nerds La cultura pop Vive en Malditos Nerds Y lo escuchás en Vorterix Obvio Malditos Nerds Ese programa que te trae el debate De los temas más importantes Gaming Cine Series Y mucho más Agradecemos nuevamente a Cedi De Marvel Por venir Muy divertido Muy divertido Encima lo esclavizamos Porque 45 minutos Acá Tirando factos de Marvel Y pariéndose con Nico 45 minutos Más los 20 Que le robamos antes Aparte se picó con todo Se picó con DC Se picó con Team Captain Iron Man Se picó con equipos de fútbol Todo 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 Así que la pasamos muy bien Ya lo tendremos O esperemos tenerlo nuevamente Combate y Lertora No Tremendo Y dijimos alguien más Alguien para Goku Alguien más a la mesa Sí Necesitamos tres entonces Seba Lertora Alguien de anime Sí Listo Hay que representar Hay que tener una tercera fuerza Alguien tiene que venir a defender Sí a los superhéroes A Boku no Hero A Dragon Ball No Tiene que estar esa fuerza disruptiva Tienen que elegir los tres tal vez Representando su escuadra Que es DC Marvel Y el mundo del anime Ver como lo encajamos Representando a uno con Superman Spider-Man y Goku Ahí va Para que sea la tercera fuerza disruptiva Para que haya alguien que diga No, Goku se los garcha a todos Así 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 Y de repente Uno tiene que responder a eso Tendríamos que hacerlo La semana de las elecciones Que dicen Como no Para ir todos Hacia el mismo lugar Sí ¿Por qué? El destino del país Y el destino de los superhéroes Acá en Malditos Nerds Nosotros hablamos de cosas serias Como ya saben El destino de la cultura pop de Argentina Ahí va Obvio, por supuesto ¿Por qué no? Pero bueno Tenemos un montón de cositas para hacer Tenemos un montón de contenido Que ha quedado un poco relegado Porque estábamos muy, muy entretenidos Charlando con Sebi Así que vamos a hacerles Lo que sería el recorrandom Que es esas recomendaciones Que les traemos a la mesa Ya sea porque nos gustó Algo que leímos Algo que vimos Algo que jugamos O algo que escuchamos Y nosotros les recomendamos Los lunes Para que ustedes disfruten En la semana Algún contenido en particular ¿Quién tiene ganas de arrancar? O voy a dedo ¿Cómo gira? ¿Cómo está? Bueno, muy, muy rápido El mío Hoy voy con podcast De nuevo Voy a recomendar podcast Ya había recomendado El de la One Las otras semanas Así que ahora voy con este Que en realidad Es recontra conocido Yo llegué un poquito más tarde Seguramente lo escucharon Así que ahora me dirán Es caso 63 Es seguramente Uno de los podcasts O el podcast de ficción Más escuchado en América Latina Lo escuché Y además tiene que ver mucho Con Malitos Nerds Porque toca la temática De la ciencia ficción De una manera muy original Para tratarse de un formato auditivo Caso 63 Entonces un podcast chileno En donde tenemos Dos personajes Una psicóloga Y un paciente Entonces vamos a ir Vamos a ir de a poquito Mira acá estamos viendo Como un detrás de escenas Y vamos a ir viendo Que charlas tienen Esta psicóloga Con su paciente Y todo explota Cuando el paciente le dice Vengo del futuro Y vengo a salvar el mundo Y no solo eso Sino que vos O sea la terapeuta Que se llama Beatriz Creo el personaje Vas a ser una parte esencial De todo esto Entonces básicamente El resto de los episodios Tiene que ver con eso Con cómo convencer A la psicóloga Porque tiene Porque hasta este momento Es un loco Este paciente es un loco Cómo convencerla Para ayudarlo a la causa Y cómo saber Si realmente este tipo Dice o no dice la verdad También nosotros Como oyentes Quienes escuchamos Estamos siempre en la duda Esta persona Está bien O está inestable Qué onda Así que de eso va Caso 63 Tiene dos temporadas Si mal no recuerdo Yo voy por la segunda Y me parece muy interesante Está muy bien contado Y de vuelta Es un recurso Muy original No se sostiene solamente Desde los diálogos Y desde el guión Y así construye Un muy buen formato Realmente Así que si no lo escucharon Caso 63 Está en la plataforma De Spotify Muy buena recomendación Gracias Caso 63 incluso Si mal no recuerdo Está adaptado del inglés También Del éxito que tuvo Ah mirá Eso no lo sabía Bueno A chequear entonces Porque algo me acordaba Pero bueno Conozco una persona Que trabaja dentro Del universo De los podcasts de Spotify Me dijo eso Es sí Famosísimo Un beso para mi vieja Que está obsesionada Con este podcast ¿En serio? Ella me lo recomendó Le mandamos un beso enorme Entonces ¿Cómo es el nombre? Pato Como Pato Que está escuchando Caso 63 No, ya lo escuchó Ya lo escuchó Tres veces Probablemente Ah bueno Sacó tipo a todos Los easter eggs De Caso 63 Es más El nickname es Pato 63 Es que está Me pareció muy como Interesante ese dato Porque es tipo Podcast que escucharía Tu mamá Sí Literal De lo bueno que es Que lo escucha cualquier persona Es que creo que eso Que abarca Es un target bastante amplio ¿No? Se lo puede escuchar Alguien que está en la facultad Yendo Digo Al laburo O lo que sea Buenísimo Atrapante Por momentos muy creepy Sí, sí, sí Recomendadísimo Totalmente Mucho cliffhanger Al final de cada episodio Así que de vuelta Si no lo hicieron Vayan a escuchen Caso 63 Como Pato Excelente Ahora Si les parece Vamos con el señor Nico Rago Dale Yo le traje un manga ¡Uy! Ya sé cuál ¿Quién? Ya sé cuál Ay, ay, ay Quiero escucharte Uno con el cual Estuviste bastante cebado La semana pasada Sí, uno con el cual Estuve cebado La semana pasada Porque estoy en un club De lectura Organizado por Gonzalo Fernández Le mando un saludo Dina, cada vez que lo dice Sí, el club de lectura Me encanta Porque el club de lectura Es como que me acuerdo Tipo de las películas yankees Tipo, no sé La de Ian Keaton Que está en el club de lectura No sé Sí Todas las Karens Que se juntan a tomar vino Y contar el libro Y el club de lectura ¿Qué le decís por abajo? No, no, no Yo estoy haciendo ¿Qué se hizo con la mano? Me está pispeando Me está robando información Ah, muy bien Lo que está por Espera que lo cuente ¿Cuántos son, perdón En el club de lectura? Uy, viene un montón de gente Unos 20 más o menos Ah, un montón Para mí es un montón ¿Y es mixto? Es un montón Sí, sí La mayoría de hombres En este caso ¿Y rotan? ¿Rotan? ¿Llevan propuestas? ¿Rotan? ¿Cómo funciona? No, no Es medio como Gon que es el que lo organiza Tipo, él ya leyó todo Entonces cae Y es como que Tira como tópicos De tipo, che, bueno Este capítulo fue por acá ¿Qué opinan de esto? Y como que lo vas debatiendo Muy interesante Lo hacen por Discord Lo hacemos por Discord ¿Cómo vas a hacer el chivo? Lo hacen por Discord Y se pueden sumar Si quieren saber dónde Vayan a las redes sociales de Raba Porque un link de Discord Es más difícil de explicarlo Pero vayan a las redes sociales de Raba Yo justo no estaba Pero el próximo me gustaría sumarme A escuchar Cuando quieran Cuando quieran Hay un montón de gente también Que se suma a estos clubes Como para escuchar Pero ni siquiera lo leen Así que está Está entretenido Lo que traje hoy justamente Es esto que estoy leyendo En el club de lectura Que es el manga de Berserk Fua Tranqui Almanco tranqui Tremendo Tremendo Este manga creado por Kentaro Miura Una persona que se suicidó El año pasado En paz de cárcel Kentaro Miura, sí Sí Era un manga que Se hizo noticia últimamente Por esto Porque justamente No está terminado Y en su momento Como que no se sabía Qué iba a pasar Finalmente tomaron La decisión De continuarlo En base a unos escritos Que él dejó Lo van a retomar por ahí Y se va a terminar Su mejor amigo Lo está terminando Y su asistente Este manga arrancó En 1989 Ya tiene un montón de años Toda la totalidad De los tomos Fueron editados en Argentina Y de hecho Son bastante económicos Lo hizo Panini Así que Si lo quieren conseguir físico También está disponible Está ambientado En una época Símil Medio Evo Es un Dark Fantasy Como pueden ser Los juegos de Dark Souls Quien los conoce Y básicamente Es muy enigmático Como arranca la historia Porque vemos a este personaje Que se llama Guts Que tiene una espada Gigante Pero gigante Descomunal Cloud Cloud queda chiquito Cloud queda chiquito Donde él está En búsqueda de demonios Y de matarlos a todos Básicamente Para que se den una idea Lo voy a decir así El manga arranca La primera hoja Está teniendo sexo Con una mujer Y esa mujer se convierte En un demonio Tremendo Gigante Y la tiene que matar Entonces Está lleno de acción Está lleno de enigma Vos no sabés Quién es Guts No sabés por qué Va a matar a demonios Pero hay todo un aire De desolación Hay todo un aire De él Que te llama A la intriga De decir Yo quiero saber Más de quién es Estrabón Porque está cazando Demonios A su vez Él tiene un estigma Que es una marca En el cuello Que aparentemente Atrae a estos demonios Y vos no entendés bien Por qué la tiene A dónde va Qué va a hacer Y ahí empieza a transcurrir Toda esta trama Que parece básica Uno diría Bueno Va a matar demonios Pero tiene un montón De trasfondo Tiene un trasfondo religioso Tiene un trasfondo político Tiene un trasfondo De personaje Y todas esas cosas Te van dejando Como pequeños cliffhangers Que vos decís Quiero saber Qué pasa acá Quiero saber Qué pasa acá Y no podés dejar de leerlo Es como falopa Literalmente Es larísimo Es bastante largo Es un seinen Con todas las letras De acción Es impresionante Lo que en la cultura Del manga Y del anime Berserk Significa Y por sobre todo Vos lo dijiste Dark Souls Prácticamente En toda su historia Su estética Es igual O sea Miyazaki está muy basado En Berserk Porque ya en el primer tomo Ves las armaduras De los contrarios Y son armaduras Que están calcadas En Dark Souls O sea Las sacó directamente La paga de Guts Está En el Dark Souls 3 Sí Y algo que me gustó mucho También es eso Es que en cierto punto Termina siendo tan realista Que hay muchos animes O mangas Que yo veo Que por ahí No sé One Punch Man Tiene un No sé Es como super falopa La historia Es comedia Es comedia Pero a la vez Es bajada a tierra Y a su vez Que a los personajes Como que no les llama Tanto la atención Que eso exista en su mundo Acá las cosas Que no son normal No son normal O sea Guts Caen en un carruaje Ponen la espada Y le dicen Loco ¿Qué es esa cosa? O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es una espada? ¿Qué es eso? Literalmente es eso ¿Tenés permiso para eso? Hay libre portación ¿Qué está pasando? Los papeles Está dotado Guts Entonces De las dos formas De las dos formas Lo pueden comprobar Porque aparece desnudo Varias veces Ah Sí, sí, sí Tiene mucha Es muy adulto Es ilícito Recontra Seinen Por eso Para los que no conocen Lo que significa Seinen Apunta a un público Mucho más adulto No al joven adolescente Sino un poquito más ¿No es recomendable para niños? No, para nada Mucha sangre Mucho gore En el primer tomo A una nena de 13 años La corta a la mitad Con una espada No, tremendo O sea Hay un montón de cosas Súper explícitas El arte también Es algo súper destacado Tiene un arte Muy detallado De hecho Cuando vos salís Un magna Usualmente son en blanco y negro Y el color que predomina Suele ser el blanco Porque el negro Obviamente forma las figuras De los personajes y demás Acá es al revés Predomina el negro Porque está todo tan sombreado Y está todo tan detallado Que se vuelve como Todo más Sucio y oscuro Que acompaña esta narrativa Medio desoladora Así que Berserk Es mi recordándome Yo tengo una pregunta Rapidísima para vos ¿Estás leyendo el manga En formato original? O sea ¿Estás leyendo de derecha a izquierda? Sí ¿Sabes qué? O sea No me cuesta Porque yo ya había leído Por ejemplo Senseia Y ya lo había leído así Pero sí me pasó Que como Senseia Lo leí hace tres años Al principio me costó Pasa que Berserk Es más pesado O sea que además De leer al revés Tenés que leer Algo como Berserk Sí, sí, sí Es como Me costó al principio Acomodarme Pero para todo el que Lo empiece a leer de cero Y quiera leerlo así Para mí en Media horita Ya estás leyendo ¿Vos lo podés igual Leer al revés O sí o sí Lo tenés que leer De derecha a izquierda? A menos que la edición Esté hecha al revés Claro, si la edición Está en otro formato Sí, si no Tenés que leer En el formato De derecha a izquierda Incluso abrís el manga Y probablemente Las publicadoras de acá Dicen Eh, empezaste por atrás No, tenés que Ah, listo Cuidado para el otro lado Si, si, si Si no te vas a reespoilear Pero bueno Gran recomendación Ahora voy a seguir yo Con algo que nada que ver Mucho más dulce Mucho más tierno Mucho más soft Porque es un videojuego Que se llama Luna and the Shadow Dust Ah, para mí Luna y el polvo de la sombra Vamos a decir Sí, sería Una cosa Suena medio mal Así que no vamos a hacer La traducción Eh, literal Ni nada al respecto Luna and the Shadow Dust Es un juego Muy particular Que está Eh, de corta duración De una horita y media Para que se den una idea Que está todo hecho Dibujado a mano ¿Y por qué? Porque en realidad Esto viene de la mente creativa De su director artístico Que él comenzó Con este proyecto Allá por el 2007 Con la idea De que era un corto animado Hice un corto animado Para lo que sería Eh, la universidad Para su graduación O durante un trabajo práctico Y, viste Cuando te quedan esas ideas Ahí algo revoloteando Estéticamente le gustaba mucho Que se yo Algo pasaba Entonces después Eventualmente Con una Con un grupo de desarrolladores Realizan este juego Como más de 10 años después Que lo que trae Como interesante Para mí Es lo artístico Es lo estético del juego Tiene una estética Muy particular Medio Ghibli Por momentos Medio Lírico Tiene mucha Una ilustración Muy cuidada Muy curada Con lindos colores Tiene una Vamos a decirle Una colorimetría Muy desaturada Por lo tanto Por lo tanto Son colores Que son Tranquilos Que te tratan De meter En una situación Más de inmersión Donde no te están Agobiando con lo visual Sino como que te están Invitando a este mundo Que es Una torre Increíblemente grande Que nuestro personaje Que está acompañado De un gatito Que es un Bueno en realidad Es un bichito Que medio como Actúa Tiene como Características de gatito Que no es gatito Muy Ghibli Por momentos Que lo va a acompañar En esta travesía En una torre oscura Muy muy alta Que tienen que Llegar a ascender Hasta la parte más alta Para develar Es hermoso Estéticamente es hermoso Para develar un misterio Algo sobre recuerdos olvidados Algo sobre la luz Y la oscuridad Tiene muchas cosas lindas A mi Me acuerdo que me hizo llorar El tema es que no me acuerdo Por qué Pero una lagrimeada Así que no les puedo Dar la advertencia Porque viste Que yo a veces les advierto Ojo que por ahí Tiene un tema sensible Con muertes Por ahí Bueno no No sé qué fue Algo me hizo llorar Yo tengo una pregunta O sea vos dijiste que Había un corto Y a partir de ese corto Empezaron a trabajar En este proyecto digamos Sí El corto igual lo podemos ver Por ejemplo Si queremos No tengo idea Si el corto en algún momento El autor lo dejó en las redes Porque era un trabajo De estudiante Ah porque era para la facultad Claro Era un laburo para la facultad Entonces no creo Que lo haya subido A ningún lugar Yo en particular No lo encontré Pero este corto Y este director Vienen de China Entonces tal vez Hay una cuestión Entre la barrera idiomática De buscarlo Y de que es un medio independiente Por ahí es medio difícil Encontrar por dónde encontrarlo Hermoso Me encantó La Wives a Macanudo Sí Un poco ¿no? Un poco Macanudo Si ustedes conocen La historia argentina Macanudo de Liniers Tiene un poquito de eso Porque Macanudo trabaja Un poco las líneas Medias similares Lo que es Los bordes Las líneas son similares Y la paleta de colores Que usa Macanudo Es muy similar A este videojuego Que tiene esta paleta Desaturada Más tranquila Más como Apelando un poquito No solamente al misterio Sino al onírico A los sueños A los viajes Es un juego muy interesante De point and click Es súper simple de jugar Es decir Solamente tienen que jugar Con el mouse Hacer click en distintos lugares Para resolver puzzles Es decir Acertijos Que les van a habilitar A ir continuando Esta travesía Para subir a lo más alto De una torre Develar un misterio Tiene muy lindas escenas animadas Porque está dibujado Todo enteramente a mano Los fondos y los personajes Son animados obviamente Pero todo dibujado a mano Las escenas que tiene Las cutscenes Lo que se dice Las cinemáticas También están dibujadas a mano Súper cuidado Súper curado No tiene dificultades Del lenguaje Ni del entendimiento Porque es una historia Que se cuenta sin guión Solo las imágenes Solo las imágenes Y a mí Recuerdo que me hizo lagrimear No les puedo dar La advertencia de por qué Pero tendrían que descubrirlos ustedes Es un juego que dura Unos una hora Cuarenta Dos horas Tal vez un poquito más Si te perdés un poco Con un puzzle complicada Es una película Fue ideal para jugar A la noche Antes de irte a dormir Si te deja medio mal Al otro día Después nos mandas un audio acá Y te quejas Pero súper recomendado Es un juego que lo pueden conseguir En cualquier lado En Steam está súper barato Ahí va Yo tengo una cosita Que quiero sumar A lo que dijo Lu Súper rápido Que acá es hora Un beso a Solita en el chat Que dijo Confirmo Caso 63 Tiene una adaptación al inglés Con Julian Moore Y Oscar Isaac Pero esto ya salió Lo escucho ya Ayer Ayer Recordemos Oscar Isaac Gran actor Bueno justo hoy hablamos De Moon Knight Exacto Y bueno Julian Moore No tengo ni que decirlo Así que buenísimo Julian Moore se presenta sola Si O por tres O por tres O por tres Vuelvo a casa Y me pongo a escuchar Omi ¿Tenés recorrandom de hoy? Tengo recorrandom Opa Vamos Omi Un poquito más cerca del mic Que no se te escucha Omi Perdón Si está muy canchero Está muy canchero Estás trapero Estás muy trapero Estoy re trapero Y dije Me lo como al Duki A besos Al Duki todo Pero bueno Hoy les traje No se si acuerdan El otro día Que hice la columna De Minispías Hablamos de Robert Rodríguez Les traje la película De Robert Rodríguez Que recomendé En el piso Se llama Four Rooms Vamos a ver el tráiler Y mientras les cuento Un poquito Está codirigida Por cuatro directores Alison Anders Alexander Rockwell Robert Rodríguez Justamente Y Quentin Tarantino Son cuatro historias distintas Que están basadas en el mismo lugar Un hotel Y que el protagonista es Tim Roth Famoso actor Ya con Tarantino Lo hemos visto En muchas películas El protagonista de todas las historias La sinopsis general Podría decirse Que son cuatro historias Justamente En el primer día de trabajo De Tim Roth Como personal de este hotel Ajá Son historias súper bizarras Y descabelladas ¿Quieren que les cuente un poco? Sí El pedazo de reparto Que tiene esta película Sí, porque estamos viendo La versión audiovisual Y es tipo cheto Con todas estas gentes Tim Roth Madonna Valeria Golino Jennifer Bills Antonio Banderas Daimlin Tomita Bruce Willis Quante Tarantino Marisa Tomei Sammy Davis Y Salma Hayek Marisa Tomei La mujer más linda De la faz de la tierra Tiene un pedazo de reparto De la hostia Y la película Es súper atrapante Cada corto Se relaciona muy poco O sea, yo diría Que se relaciona Por lo bizarro Más que nada Entre sí Pero no tienen Mucha conexión Justamente entre sí Los cortos Solo que aparece Tim Roth en todos Y lo van a volver Un poco loco Con lo que le piden Los huéspedes Véanla Está en 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 HBO Max Ah, qué bueno Ahora les confirmo Dónde está Está muy chiquita Tim Roth Está en internet En internet Está seguro Sí, quizás hasta en YouTube La podemos encontrar No la vi en YouTube Pero Sí, o sea Yo no sabía que No me acordaba Que actuaba Madonna Y me parece tremendo Estéticamente Hay una cosita Hay una cosita Media Wes Anderson Iba a decir Media Wes Anderson Y un poco Almodóvar También En la paleta de colores Y que está Antonio Banderas También ahí Sí Che, muy buena recomendación No la vi Y la quiero ver Posta Sí, a mí también me da mucha pena Es muy atrapante Está muy buena Había pies Tarantino metió pies chupando Sí, sí Obvio que Pies que se chupan Además me gusta Porque de última Podemos ver dos cortos Ponerle que estás medio Que apurado Que tenés que verlo Tenés que ver todos los cortos No, a mí Podés ver uno o dos Si mal no recuerdo Porque ya hace un tiempito No la veo Puedes ver tranquilamente Por separado Claro Puedes ver Que lo vean todo Porque Vale la pena Tiene como una línea Claro, obvio Un poco tarantinesco justamente Esto de muchos capítulos Que después se encuentran en algún punto Y pies O que solo hay un punto en común Que es Team Rock Este Pies también Y pies Sangre Este Pero nada, bueno Si les gusta O no Hermosa recomendación Denle una oportunidad Porque está muy buena Muy buena recomendación No la conocía La verdad que no Yo tampoco la conocía No estaba para nada en mi radar Va la primera vez cuando Omi habló de Minespías Que hablábamos de Robert Rodríguez Y de Lo Versátil Que es como director Increíble Minespías Por Dios Ni mata que claro Yo no llegué tanto Yo no llegué a Minespías A mí me re pegó Porque viste Que es una película muy como Para cuando sos chico Y después Es más la 30 de febrero en el cine Y la escena de Laisha Wood Fue tipo ¡No! Es muy bueno Muy buena Minespías Sí Cosa que no vimos No, no llegamos No llegamos Pero bueno Lo que decía Bomi Es que además Todo esto venía Que ahora volvió Como serie ¿No? Volvió una serie Con Zachary Levi Una película creo que es O película Minespías Armagedón Ahí está Salió hace un par de meses Totalmente abajo del radar pasó ¿Te está buena? No, debe ser malísimo Ah, sí Se puede decir Yo ni idea Excepcionante Pero me llamó la atención Que Zachary Levi Es el protagonista O sea, es como el Antonio Banderas De esa película Sí, y lo dirige Robert Rodríguez también Lo cual también me volvió a llamar la atención Mira Se ve que debe ser su actor fetiche Sí Debe ser un poquito por ahí Bueno Era la última recomendación de hoy Día lunes La tiene el señor Juaco Frere Con, obviamente, animé en este caso Pero no No O sea, casi Sí, casi Estoy en el mismo team que Raba Para que la gente sepa Nosotros las recordando No nos las decimos Nos entramos en vivo Así que hoy soy de tu team Hoy traje un manga Hoy traje Berserk Justo traje Bueno, acabo de cambiar al último minuto En realidad estaba googleando No, traje Lo que para muchos En la globósfera de internet Podría llegar a ser Capaz que es un poco fuerte Pero podría llegar a ser El próximo Jujutsu Kaisen Y estoy hablando De uno de los éxitos Más grandes Que tiene la Shonen Jump En estos últimos meses Es porque esto se estrenó El 18 de septiembre de 2023 O sea, ya hace nada Nada En la Weekly Shonen Jump Que es la revista Que sabemos Publica mangas todas las semanas En Japón Que se puede conseguir Casi que en cualquier lado Como si fuese un kiosco de diarios Caminando por Tokio Lo cual me parece fascinante Y estoy hablando de Kagurabachi Kagurabachi Es el nuevo manga De Hokazono Takeru Que Hokazono Takeru Es Hokazono Takeru Eso no había publicado nada antes Es una persona nueva Dentro del mundo del manga Es nueva en el mundo del manga Tiene un one shot Muy conocido Que se llama Enten Que incluso tiene algo que ver Con lo que termina pasando En Kagurabachi Y me nos hace acordar Un poco también A la historia de Jujutsu Kaisen En donde Ese primer tomo Jujutsu Kaisen Zero Con Yuta como protagonista Era un poco la idea Y después él termina cambiando Lo termina poniendo Itadori como protagonista Y después Jujutsu Kaisen Zero Se reversiona Para poder formar parte del canon Kagurabachi ¿Qué tiene? Es un Shonen Hecho y Derecho O sea Esto es Espadas, magia y pelea Tiene todas para gustarme Pero además de eso La gente se está volviendo loca Porque más allá De que tiene unas visuales Que nos da mucha vibe A Demon Slayer A Toki Revengers A Jujutsu Kaisen Incluso por momentos Hay risas Que me hacen acordar A One Piece O sea Está excelentemente dibujado Y es el típico Shonen Con el protagonista Echi Pero ya A un punto De que la gente Está pidiendo a gritos El anime Y vamos a apenas Cuatro capítulos de manga O sea Ahora hay que pagar Manga Plus Yo no estoy pagando Y estoy leyendo Capaz que paguen En algún momento No Confrontación Recuerdo que hubo un anuncio Respecto a Manga Plus Ah puede ser que no haya cambiado Todavía Claro Creo que hubo un anuncio De que se iba a monetizar De manera diferente La cosa era ¿Pero lees en japonés? Vos podías No 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 En inglés Vos podías leer Bueno eso es un dato Está en inglés O por lo menos De la forma oficial En la que lo leí Pero vos lo que podés hacer Es O por lo menos Al día de hoy Leer los primeros capítulos Y leer los últimos Si vos querés leer Todo lo del medio Ahí tenés que pagar La suscripción Claro Como dijo Romy Que estén cambiando El sistema de monetización Igual será pagada Porque Es impresionante Lo que te ofrece Manga Plus Cero chivo O sea realmente Está muy bueno A mi me encanta Leer manga de manera oficial Se suicidó un teléfono No pudo soportar Que Manga Plus Ahora tiene No 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 digo Se tiró Yo tengo una consulta Que no tiene nada que ver Por favor Esto La mayoría de los mangas Los hace una persona Que lo dibuja Y lo guiona Si Y si el manga O sea Como funciona Esta persona Viviendo de hacer mangas Si el manga explota Es recompensado Por eso No o sea Tienen sus publicaciones Y obviamente Tienen un presupuesto Y ese presupuesto O sea ellos presentan Como mangacas A ciertas publicadoras En este caso La Shonen Jump Sacan un primer episodio O hacen como una especie De auditoría O agarran muchos proyectos Salen una semana Si gusta Si se lee Sale el otro Y así Y ahí semanalmente Lo están Lo van haciendo Tiene un periodo De casi te diría 50 capítulos Hasta que realmente Igual 50 capítulos Es un montón Capaz menos 30 capítulos En donde ya bueno O sea 30 semanas después Si le sigue yendo bárbaro Acá tener a Tarasca Y ahí empiezan a armar equipos Y eso Y después eventualmente También pasa Que vienen las productores De anime Y dicen Yo quiero la licencia Para hacer el anime De Kagurabachi Bueno venga Y ahí también El manga que se pone a trabajar Con los equipos de animación Y después también Cuando se hace la recompilación Del manga Cuando tiene X cantidad De capítulos Y ya se puede hacer Un manga La edición de un tomo Después se ven Normalmente un Tonkobun Un Kanzenban Que Kanzenban es el más grande Tonkobun es el común Ahí depende Va a monetizar diferente Pero siempre se les paga Y además Shonen Jam por ejemplo Es una de las que tiene La mejor curaduría En lo que tiene que ver Con Shonen Entonces no es que viene Cualquiera y publica su manga Hay muchos pasos Es más Hay mangas Por ejemplo Attack on Titan Fue rechazado de otras Y adaptados en otras En otras revistas Y es uno de los mangas Más exitosos de todos los tiempos Entonces es como que Vos tenés que vender tu producto Por ahí te lo toman o no Y te van pagando Acorde a las Regalías también Que va ganando Esa publicación Sí, incluso la misma La Shonen Jump Tiene la Weekly Shonen Que es todas las semanas Tiene la Ultra Jump Donde se publica JoJo's Bizarre Adventure Por ejemplo Y la Ultra Jump Es para los mangas En general Seinen Más adultos Y es una vez por mes Entonces ahí Es misma cantidad de páginas Más menos Depende como dijo Romy Cuanto quieran compilar Y de qué forma después Pero Puede salir o mensual O semanal Y respecto Si los mangakas son millonarios La mayoría dicen que no Que no ganan lo suficientemente bien Como para decir Si hicieron la Me hice la casa Con el manga Me hice la casa Pero que con todo lo que es Las publicaciones posteriores Y las ediciones en anime Y demás Aunque en anime a veces es complicado Porque por ahí los derechos Lo tiene Shonen Jump Entonces Vos firmás ciertos contratos Que tal vez no te benefician del todo Pero si podés monetizar Como Sailor Moon O Dragon Ball O por ejemplo Evangelion Todas producciones Que son muy masivas Ahí si entra más dinero Pero no es que el mangaka Porque le va bien Es millonario Muchas veces No en general no lo es Los mangakas millonarios Son Ichiro Oda Son Masashi Kishimoto De Naruto Son Akira Teriyama De Dragon Ball O sea son los más grandes Naoko Takeuchi Y empezamos a contar un poquito más Claro Por ahí Incluso te diría Que hasta Nobuhiro Watsuki Que bueno Bien en Kana está Estuvo Estuvo También no se va a haber llenado Mucho de plata con Kenshin Y sin embargo sabemos Que Rurouni Kenshin Incluso ahora está teniendo Un remake en anime Pero bueno Si depende muchísimo De la publicación Lo que si tiene Esto es que Definitivamente Para Hokazono Takeru Tiene un nombre Bastante complicado Que venía de hacer Enten Que era un one shot Chiquitito Como si fuese medio monjes Con poderes Después terminó Cayendo acá en Kagurabachi Kagurabachi nos va a contar La historia De el hijo De un herrero Muy famoso En un mundo que Es moderno Porque hay Es como un Tokio moderno De yakuzas Pero que tiene Toda una estructura Incluso al principio Cuando lo empecé a leer Yo pensé que era Del periodo de Edo Porque todos tienen katanas Y todo se basa A través de las katanas Y las espadas Y toda esta cultura Medio samurai Entonces es un Tokio moderno Que toda la ciudad Y toda la estética Está medio como Avegentada A mí me encanta No sé Piensa en el San Fransokio De Big Hero 6 Ah también Ah re Y estaba pensando En la de Nimona ¿Se acuerdan? La peli de Netflix Que tiene esa fusión De las dos temporalidades Que parece que Es moderno Pero al mismo tiempo Son caballeros Pero caballeros En realidad En un mundo Totalmente Tecnologizado Exacto A mí me encanta A mí me encanta Que hagan eso Y particularmente Acá con Japón Es que todo el mundo Digamos Hay como una ley Dentro de este mundo En donde todos pueden Portar su katana Para defensa personal Es claro Todos van medio Con yukatas Y katanas por la calle Pero capaz que es 2023 No tengo bien el dato De qué año es La cosa es que Chihiro Rokuhira Es nuestro protagonista Y es el hijo De uno de los herreros Más famosos De una guerra que hubo En donde él forjó Seis espadas Que tienen poder mágico Y dentro de este mundo Además Al igual que en Jujutsu Kaisen Existen los magos O los sorcerers Como dicen Dentro de este mundo Los sorcerers Tienen trabajo Pueden ser guardaespaldas Pueden ser Pueden trabajar en el gobierno Pueden tener un montón de trabajo O sea siempre En relación a la magia Pero Este herrero famoso Es un herrero Que es el único Que forjó Estas espadas Que pueden canalizar la magia Lo que a nadie le dijo Es que hay una séptima espada Que es la que va a usar Nuestro protagonista Una séptima En serio Hay una séptima espada Escuchame Acaba de decir Que hay una séptima Hay una séptima Hay una séptima espada Sí, sí, se gana Se gana la espada Acá, acá Está Sevi haciendo así Escuchame De a poquito Nos vamos acercando A la séptima Y tenemos la séptima espada Con magia también Y hay como toda Una especie de Ni me acuerdo el nombre Porque la verdad Que por ahora Con los cuatro capítulos Que hay no es muy relevante Pero hay como una especie De sociedad secreta De magos Que matan Al padre de Chihiro Y Chihiro empieza Como toda su quest De venganza Es recontrayón En 101 Pero por qué está llamando Tanto la atención Porque su arte es increíble Los diálogos están muy buenos Y con lo poquito Que hemos visto Y con todo este setting Que les contaba Medio atemporal Kagura Bachi Se está planteando Como algo Extremadamente popular Casi que al estilo De Jujutsu Kaisen Como les digo 200.000 personas Leyendo en Manga Plus La primera semana Y superó A Boruto Too Blue Vortex Que sería No, pero Boruto Too Blue Vortex Es el Shippuden De Boruto Que todo el mundo Le tenía un montón de fe Y así todo A Dragon Ball también O sea Adiós Sí, pero recordemos No, no, no Boruto es un desastre Viene arrastrando Boruto Que es como Sí, no, está muy buena Sí, pero viene arrastrando Cinco cadáveres Arriba ahí Viste Medio difícil Hay olor a podrido Alrededor Chicos A nivel vistas Tenía un montón Y Kaburabachi Medio que manga nuevo Manga original Es muy raro que pase esto Y en general Cuando suele pasar Es como lo mantienen Tiene una estética increíble Sus poderes También se llaman Enten Entonces de ahí Viene como la conexión Con el one shot anterior Del mangaka Y es muy lindo Porque es como que el padre Coleccionaba Peces Koi De chico Y él transforma Toda esta energía espiritual A través de la espada Y la magia En peces Koi Y los peces Koi Tienen colores Y cada color Es un poder distinto Bueno, nada Shonen 101 A mí me encanta Kaburabachi Súper recomendado Ok Voy a prestarle atención Muy bien Un aplauso No me gusta Cuando ya pasa Un primer capítulo Y le ponen tanto hype No A mí no me gusta Es que se lo merece Y eso se cae a pedazos Yo dije Pero se lo merece Para mí Shushu Se cayó a pedazos Y hicieron eso Ok Pero yo ¿Saben qué? Estoy muy crítica No, estoy muy crítica Yo últimamente Ahora está muy bien Pero tuvo un momento Que decís Shishi Volvé Sí, sí, sí Estaba de vacaciones Te fuiste al carajo Te fuiste a tomar unos mates A la playa Pero bueno Vamos a charlar un poquitito Ahora vamos a hacer Una pequeña Tandita Después cuando Vamos a pegar dos tanditas Y ahora no vamos a hacer nada Ahora, ¿saben qué? Vamos a escuchar audios Ay, qué lindo No tenemos ningún plan Más que escuchar audios Bueno Escuchemos audios Hola, gente hermosa ¿Qué onda? Hola Mi frase de película Que me encanta Es la de Scarface ¿Qué es lo que quieres, Tony? El mundo chico Y todo lo que hay en él Y les dejo una de chapa Me encanta la de Shumanji ¿Qué quieres decir Con que el juego piensa? Un abrazo, gente ¡Uh! ¡Este timbre de voz! Hubo una beboteada tremenda En esa voz Cualquier cosa Con este timbre de voz Que hay Sí Sí Fin de semana ¿Qué quieres decir Con que el juego piensa? A puro whisky Este fin de semana Blue Label Nos tendría que mandar un audio Diciendo Blue Label ¿Quién imita muy bien esa voz? ¿Quién? Y estuvo acá Toto Grisalde ¿Toto? Es un bebé en el grupo de trabajo Que Toto hable como ¿El coco? ¿El cocardo? Como el cocardo ¿Y cómo no tuvimos esa información? ¿Quieren que le pida uno ahora? No sé si llegamos Pero si no Si llegamos No pasa Si nosotros tenemos planeado Secuestrar a Toto de nuevo Así que Sí, también cuando venga Sí, podría ser Vamos con otro audio Dale Hola chicos ¿Cómo están? Bien Tanto tiempo Que no mandaba audio Bueno, tampoco que mando mucho Porque Nada Eh Hay que mandar más Mi línea favorita Que me quedó Desde que lo vi en el cine Hasta ahora Es la escena de Endgame Cuando la trinidad de Marvel Se Enfrenta a Thanos Este Ya casi lo último En donde Thanos Está sentado Y empieza a decir Algo así como No podía vivir con su fracaso Y eso ¿Dónde lo llevó? De vuelta a mí Creí que era eliminar A la mitad de la vida La otra mitad Apropiaría Pero me han demostrado Que eso es imposible Bueno, gracias Muy bien Muy bien Revió la actuación Aparte Una frase larga Sí Un boy side Un gran momento Soy inevitable Es literalmente cuando dice Ah, mis motivaciones No sirvieron de nada Los voy a hacer mierda Sí, sí Ah, que no lo puedo resolver Bueno, los tendré que matar así A los machetazo limpio Vamos con otro audio Hola, maldite Yo voy a ir con una frase De una película muy conocida Pero la versión en castellano Ahí ya les di una pista ¿Me estás hablando a mí? No hay nadie más aquí Así que me tenés que estar hablando a mí ¿Me estás hablando a mí? Ay, no Muchas gracias a nuestro oyente estrella Por mandarnos Un poco nasal La voz, ¿no? Sí, medio nasal Como si la estuviese forzando ¿Estás hablando a mí? Sí Sí, estuvo bien la performance ¿Estás hablando a mí? Soy el único aquí ¿Me estás hablando a mí? Salió medio que mexicano Sí, sí, sí ¿Me estás hablando a mí, güey? Güey ¿Taquitos, güey? Chica tu madre Pero sí, excelente frase Excelente frase Excelente actuación de nuestro oyente Que no sabemos quién es Hermosa Vamos con otro audio Bueno, malditos Me sumo al debate que tienen Con respecto a los equipos De los superhéroes A mí Spiderman Es un equipo más sufrido Yo diría que es Como yo, Huracán O ponerle un Racing Un equipo más sufrido Acá tenemos el control En llamas Porque a Racing Le dijeron equipo sufrido Pero Maxi ¿Cuán hincha de Racing sos? Epa Uy No, no voy a hablar al respecto Ok Ok No me quiero pelear con nadie Está bien Yo pensé que a Rari Iba a ser así Nos iba a mostrar Tipo un tatuaje Racing en el pecho Sí La guardia imperial La academia Real Hubo shade Hubo shade Vamos con un audio más Hola, malditos Decide quemarme con este audio Así que dos cosas Uno Si lo ubican Los quiero un montón Dos Estamos grandes, che Saludos Eso es elfico Eso es elfico Pero como que lo adivine Lu Qué malo que sos Sos malo, eh Yo tal vez quiero decir elfico también Pensé que quizás era algo del Señor de los Anillos Claro ¿En qué hablo? Yo también supuse que era elfico Pero no No, no Maxi No se me ocurre ¿Qué tirarías vos? Ah, no me gusta Te está copiando Te está copiando Este, no tengo idea Para mí Juaco es el que más chances tiene de adivinar esto ¿No? No ¿Qué es? ¿Vos sabés? ¿Italiano? ¿Vos adivinaste? Pero solamente lo caché en un momento Porque lo vi en el prompter y dije Es verdad ¿Vale adivinar solamente el idioma? ¿Vale adivinar el idioma? Churri dice francés No No, no Para mí es de Dothraki ¿Era Dothraki? ¿O Dothraki o Elfico? No, es del quinto elemento Sí ¿Cómo? Mentira ¿Cómo lo sacaste? Sí Chicos, ¿en qué hablan? Ay Lu, era obvio No lo puedo creer ¿En qué hablan en el quinto elemento? En alienígena Ah, claro Es verdad Es el quinto elemento Ahora lo veo tan claro Me defraudaste Lu Te la dejé picando La tenías que cabecear nada más No Ché, era alienígena La que mandó el audio Porque le salió barro Ché, le salió re bien Claro, son los alienígenas Que aparecen al principio Al final Tremenda Igual Después si quieren Mañana Hoy ya no tenemos tiempo Si quieren mañana Podemos hacer la comparación Con el video Por favor Me deciden hacer esta comparación Un one on one Y es un peliculón Y nos gusta mucho a todos Un one on one Tenemos un audio más Uno Dos Es 52 Dale Buenas maldites Hola ¿Cómo va? Yo todo bien Una gran frase Que me dejó Una película de DC Ya no recuerdo bien cuál Es lo que le dice La mamá de Barry Allen Bueno, a Barry Que le dice Que acepte las cosas Que no puede cambiar Que tenga el valor De cambiar las cosas Que sí puede Y que tenga La sabiduría Para conocer la diferencia Bueno Muchas gracias Nos vemos mucho Chau Besos amigo A mí me re gusto Toda esa parte O la grimeada Pero Todavía en qué Tengo algo para contarles Tengo algo muy interesante Para contarles En este momento Porque Con la segunda Podemos tener distintos puntos de vista Pero a la hora De contratar un seguro Elegí uno que vaya con vos Elegí La segunda seguros Era breve lo que tenía Para contarles Pero no menos importante Sí Ah Son y 53 Si tenemos que pegar Dos tandas Dos Yo digo que tres llegamos Tres Dos Tres Que dice Tres 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 Dale Hola maldites Bueno Yo de esta peli Me puedo decir Los diálogos completos Pero les dejo una parte conocida Como para que lo saquen A ver Divino Yo he tratado De ser paciente Con ustedes Pero mi paciencia Ha llegado a su límite Dime o te arrancaré No No mis botones No mis botones De gomita Entonces dígame ¿Quién los oculta? De acuerdo Te lo cuento ¿Tú conoces? A ping pong A ping pong Sí Ping pong Sí Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Sí Se lava la carita Con agua y con jabón ¿Se lava la carita? Sí Se lava la carita Se lava la carita Con agua y con jabón Mi lord Ah bueno Ya me estoy yendo de tema Bueno Nada Está bárbaro Les mando un beso Che la están rompiendo Se lava la carita La 2 La 2 Es cuando están torturando al muñeco ¿Es la 2 o la 1? Al muñequito de jengibre Creo que es la 1 Para mí es la 12 No es la 2 No es la 1 porque es Farquaad Es la 1 cuando está con las patitas Cuando te queden las patitas Ah y te sacan las patitas Esta hay que retomar esta Sí Me parece que mañana vamos a continuar Porque hoy no tuvimos tanto tiempo Por las cosas ¿Cómo? Joraba tiene 1 ¿Cómo va a ser la 1? No, no Me quedé con lo de Ping pong Es la 2 No es con Lord Farquaad Para mí es la 2 Es la 1 Es la 2 que es cuando van a la familia de Fiona Acá dicen todo que es la 1 Acá están diciendo todo Es la 1 Es la 1 oficial confirmado por la que abandonamos No, es la 1 Es la 1 Para mí es la 2 Mirá Joraba vos tenías algo para ofrecernos Romina El pedido es sencillo Quiero una Magnum 357 con balas de verdad ¿Cómo nadie dijo eso? Y bueno De vuelta ¿Cómo es la frase? Juaco El pedido es sencillo Quiero una Magnum 357 con balas de verdad Era una broma Muy bien Muy bien ¿Simulador? Y sí Y sí Si respira los simuladores ese hombre Obvio que estuvo muy bien Yo lo estoy viendo de nuevo los simuladores con Jorge Te lo resumo así nomás Cuando streamea La estoy pasando muy bien Uy, yo la vi el año pasado de vuelta Y estoy esperando esa película con ansias Sí Joraba, ¿cuántas veces viste los simuladores? Ya Ya perdió la cuenta Pero la cuenta Me dice que hoy terminó de nuevo los simuladores ¿Qué viste más veces? ¿Los Sopranos o los simuladores? Los simuladores Sí, los simuladores ¿Qué dijo los simuladores? Los simuladores No leí muy bien tus labios Sí, los simuladores Listo, perfecta Lost Lost No nos metamos ahí, te lo pido Por el amor de Jesús Gracias Che, muy buenos audios Creo que el de Zora Y de nuestra amiga Recién acaban de elevar la vara A niveles estratosféricos Escuchamos uno más Y nos vamos Maldites Ahí va la frase Mi señor No sería prudente Detener el ataque ¿Cómo puedes vivir así, Lucius? El chico vendrá a mí No lo entiendes Harry Potter Harry Potter Ahí va, Lucius Claro, ahí está Ahí va Muy bien Tremendo Hoy estás muy afilado Hoy estoy afilado Bueno, vos también igual que sacaste el quinto elemento No, pero el quinto elemento yo reconocí que era de algún lado que yo sabía Pero no me daba cuenta de dónde cuando lo pusieron en el pronter dije sí Yo me quedé con el tuk-tuk que tiró en un momento El tuk-tuk es re el quinto elemento Es re ese momento de ese lenguaje extraño Che, pero ¿quién lo sacó si lo pusieron en el pronter? Porque se lo mandó y le dijo desde el quinto elemento Ah, ok Ah, pero pará ¿Vos entonces leíste en el pronter el quinto elemento? Pero no, pero no me está escuchando lo que te entendió Lo dijo, lo dijo Yo entendí que Sí, sí, lo dijiste Pero entendí que habías leído una pista que te dio el quinto elemento Por eso te estabas celebrando tanto No, yo dije Entendí que me sonaba de algún lado Lo habían puesto en el pronter que era del quinto elemento Claro, claro Pero cuando me sonó dije De algún lado lo conozco Y después cuando pusieron el quinto elemento sí No, 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 lo reconocí sola Hace mucho que no vi Listo, listo No, vamos, no, vamos Me dijo Sos una farsante Una farsante Todo es mentira Todo es una mentira No, no, está bien, está bien Ahora sí, entendí Che, esta consigna es muy divertida Mañana la vamos a volver a hacer Sí Y vamos a regalar juegos de Steam mañana Si me parece Para la consigna Vayan pensándola, practicándola Sí Vayan practicando Eso Para mañana Recuerden Los que enviaron hoy Y mañana quieren hacer uno nuevo Pueden hacer uno nuevo O nos reenvían el que ya mandaron Mañana vamos a estar regalando Varios códigos de juegos de Steam Ya que me parece que esta consigna Amerita toda la producción que le ponen Va a ser recompensada Con unos buenos juegos Tanto argentinos como de la región Y un poquito más también Bien, nos vamos a tener que despedir Por el día de hoy Que nos estamos recontra repasando De ahora Nico, ¿dónde te encontramos? En todas las redes sociales Como Raonic Joaco Arroba Joaco Freire Lu Yo Lu Agosta Quiero decir solamente muy rapidito Que mañana no voy a estar Me voy a Chile Sí, sí, ya está Me voy a Chile a cubrir Sí, chicos Para todos Toma el 140 ¿Cómo? Caso 63 Ay, estaría bárbaro No, me voy a cubrir Sallén La ruta seca Una nueva película Una trilogía chilena Que ya les voy a estar contando Muy bien Voy a salir al aire ahí Del otro lado de ahí ¿No? No me van a poder ver Sí, sí, sí Te vamos a poder ver Y voy a contar Voy a contar más Así que bueno Mañana no estoy Pasado no estoy Pero el jueves sí Listo Lo dije Nos retiramos Adiós Chau, chau Un sorbo de experiencia Quiero subir de nivel Acá lo tenés El plato principal Videojuegos La especialidad Cine, series, anime y más Está por terminar Malditos nerd Malditos nerd